Muy buenos días con todos, bienvenidos a PromPerú y bienvenidos a una edición, bueno, la última edición del miércoles del exportador de este año. Para los que vienen por primera vez, seguramente les parecerá nueva esta dinámica de capacitaciones o de seminarios de civilización, para los que ya seguramente nos siguen tanto de manera presencial como de manera virtual, ya sabrá un poco en qué consisten estos seminarios que los venimos dando desde hace 13 años. En el 2013 cumplimos 13 años de ininterrumpidas labores de capacitación a través de este formato de seminarios de sensibilización que los realizamos todos los miércoles. Por eso es que le llamamos miércoles del exportador. Y bueno, esta es la última sesión que nosotros vamos a desarrollar en el 2013, porque vamos a entrar en un receso hasta mediados del próximo año, hasta mediados, mejor dicho, de enero del próximo año. Y lo que queremos es, antes de iniciar el programa de hoy, queremos simplemente agradecerles a todas las personas que nos han seguido de manera presencial y de manera virtual durante no solamente este año, sino los años anteriores. Porque nosotros vemos muchas caras conocidas de personas que se han convertido en empresas y que ahora son casos de éxito también de empresas que están exportando productos de diversos sectores. Este año nosotros hemos tenido una serie de éxitos en lo que es el desarrollo de estos seminarios de capacitación. Nosotros que nos abocamos siempre a que el usuario, el exportador o el potencial exportador pueda tener acceso a información libre y prácticamente gratuita, queremos que tenga esta información de manera oportuna y de manera actualizada. Lo hacemos a través de este formato, pero también tenemos otros formatos de participaciones. Por ejemplo, contamos también con talleres mucho más especializados, contamos también con herramientas virtuales, como es el centro de información virtual, que lo estamos implementando y que el próximo año seguramente lo vamos a lanzar como homos y platillos para beneficio de todos ustedes. Por ejemplo, este año hemos tenido 42 semanas de estos seminarios. Es decir, todos los miércoles, iniciando a mitad de enero y finalizando más o menos en la primera semana de diciembre, hemos tenido de manera interrumpida, miércoles tras miércoles, seminarios de capacitación y sensibilización. Hemos realizado hasta el momento cerca de 40.000 capacitaciones, porque cada día o cada jornada contamos nosotros con cuatro o más seminarios. Ustedes pueden ver en el programa que han recibido el día de hoy, seguramente que el día de hoy vamos a tener cuatro temas interesantes sobre el tema de exportaciones. Igualmente hemos contado con la presencia de cerca de 50 expositores, muchos de ellos nacionales, pero algunos otros también internacionales. Y nosotros nos abocamos mucho a que las personas que vienen a apoyar a PromPerú en el desarrollo de estas capacitaciones sean expertos en el tema que nosotros vamos a desarrollar. Porque lo que nos interesa a PromPerú y a la institución es que cada uno de ustedes sean personas naturales, investigadores, empresas o empresas exportadoras, puedan tener la información de primera fuente, de las personas o de las instituciones que son idóneas para brindar la información. Entonces es así que nosotros hemos ido desarrollando temas ligados al marketing internacional, a las finanzas internacionales, al proceso de exportación, al desarrollo de planes de negocio, por ejemplo, como es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Y bueno, esperamos que esa información pueda ser asimilada por cada uno de ustedes, pueda calar en realidad en la competitividad de sus empresas o de las ideas de negocio que ustedes tienen. Tenemos también una plataforma de atención al exportador y al potencial exportador que funciona todos los días en este mismo local, que se orienta a brindar asesoría especializada también en exportaciones. Si ustedes tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna inquietud sobre cómo exportar algún determinado producto o las regulaciones que existen en los mercados internacionales o qué países pueden ser los que nos pueden comprar estos productos o estadísticas de exportación, nosotros se las podemos dar de manera gratuita, a través del formato presencial, del formato virtual o a través del formato telefónico. Contamos este año también con, hemos iniciado con un servicio de mesa de ayuda telefónica, le llamamos nosotros, algunos lo conocen como call center, y que nos está dando también grandes satisfacciones porque hemos visto que a través de este servicio especializado, muchas de las empresas que llamaban a PromPerú, lo están haciendo a través de este servicio de mesa de ayuda telefónica. Y están recibiendo la información y están seguramente sintiéndose satisfechas con la información y el servicio que están recibiendo. Nosotros hemos comenzado también a pasar algunas encuestas de satisfacción, como es la que ustedes reciben todos los miércoles, para medir un poco la calidad del servicio. Y nos hemos dado cuenta que vamos evolucionando favorablemente y lo que tratamos es de darles cada vez un mejor servicio. Esperemos que el próximo año, 2014, podamos tener más servicios para ustedes. Entonces, contamos por ejemplo para el próximo año, 2014, con la segunda parte de la ruta exportadora. Para los que no conocen lo que significa la ruta exportadora, ya yo lo voy a dejar a David seguramente al inicio o al final de su presentación. Él nos va a explicar rápidamente qué significa la ruta exportadora y cómo ustedes pueden participar en ella por el próximo año. Ya nosotros hemos finalizado las actividades del 2013 y me parece que la próxima semana vamos a hacer también un cierre o una clausura para las empresas que de alguna manera se gradúan de una etapa de esta ruta exportadora que no es larga, depende mucho del nivel de preparación que tiene la empresa. Y esta ruta exportadora lo que les brinda a ustedes es la posibilidad de fortalecer sus capacidades, tanto en lo que significa capacitaciones, como asistencias empresariales y también actividades de promoción comercial. Lo importante es que la ruta exportadora les va a permitir a ustedes tener una salida comercial a través de actividades como por ejemplo ferias internacionales, ruedas de negocio, misiones comerciales, etc. Contactos con contrapartes internacionales, con compradores internacionales, con importadores del extranjero para que puedan dar a conocer sus productos y puedan vender finalmente, que ese es un poco el motivo de cada una de las herramientas que nosotros hemos desarrollado para ustedes. Igualmente, el próximo año, esperemos que en enero del 2014 podamos lanzar también el Centro de Información Virtual, que no es más que una plataforma virtual de orientación y sobre todo de asistencia bibliográfica. Muchos de nosotros queremos saber, no tenemos de repente el tiempo ni a veces el presupuesto suficiente como para trasladarnos hasta acá, entonces nosotros podríamos recibir esta información a través de la bibliografía especializada con la que contamos de manera virtual, solamente haciéndole clic nada más a cada una de las revistas, de los semanarios, de los periódicos incluso que nosotros queremos publicar a través de la página web de PromPerú. Y eso ya lo vamos a dar a conocer seguramente al inicio, en el primer miércoles del exportador del año 2014. Y así, tenemos una serie de otros nuevos servicios que nosotros los vamos a lanzar seguramente el próximo año, en enero, y que va a ser para el beneficio de todos ustedes. Este auditorio también va a entrar en remodelación a partir del día de hoy, creo, o el día de mañana. Y el próximo año, si ustedes retornan, van a encontrarlo seguramente cambiado con nuevos equipos y con una mayor comodidad para que ustedes puedan recibir todas las atenciones y los servicios que nosotros hemos venido dando a lo largo de estos 13 años, que venimos realizando los seminarios de sensibilización denominados miércoles del exportador. En regiones también tenemos los mismos formatos de capacitación. Por ejemplo, en Chiclayo, en Arequipa, en Cusco, en Iquitos, también tenemos días del exportador, que pueden ser, no necesariamente el miércoles, puede ser un jueves o un viernes, un lunes o un martes, o de repente un miércoles. Allá se llamará jueves del exportador, viernes del exportador. Entonces, la idea es que cada empresa que esté afincada en cada una de las regiones de nuestro país, pueda tener de cerca también el contacto con las oficinas de PROM Perú, que tenemos en cada una de las regiones, y no necesariamente se centralice todo en la ciudad de Lima. Si bien es cierto, Lima es la capital, nosotros hemos desconcentrado nuestros esfuerzos a través de la infraestructura macro-regional. Entonces, tenemos oficinas en las principales ciudades a nivel nacional, tenemos también un equipo humano que trabaja, que pertenece a PROM Perú, y que también hace lo mismo que nosotros hacemos aquí. Además, también, si ustedes se habrán dado cuenta, muchos ya no vienen presencialmente a recibir la información aquí, sino lo hacen a través del servicio streaming. Nosotros transmitimos en vivo, por internet, cada uno de los seminarios del Día del Exportador. Entonces, ustedes, incluso a través de la página pueden ver el link, pueden hacerlo desde cualquier computadora, sea desde su casa, su oficina, o desde cualquier computadora que puedan ustedes acceder, que tenga internet. Y eso es importante porque de esa manera también nosotros hemos descentralizado la información. No es necesario venir hasta Lima, no es necesario venir hasta este local en San Isidro, sino lo pueden hacer desde cualquier computadora. Muy bien, entonces, con esto yo quiero dar inicio al último programa del Día del Exportador, o miércoles del Exportador, y para ello nosotros tenemos un programa también muy potente. Para los que nos han seguido desde las últimas semanas, el día de hoy vamos a terminar con la cuarta parte del tema, cómo elaborar un plan de negocio exportador. Y nosotros hemos desarrollado en las tres semanas anteriores algunos conceptos interesantes sobre cómo una empresa puede desarrollar un plan de negocio para poder posicionar sus productos en los mercados internacionales. Entonces, el día de hoy nos acompaña David Paredes, quien va a desarrollar esta última parte, va a hacer seguramente un resumen de las tres primeras partes para luego entrar a desarrollar esta última parte que corresponde. Luego, a las 11 de la mañana, es la segunda ponencia relacionada a lo que es regulación, calidad y comercio, que va a estar a cargo de Eduardo Cherpela, que es un consultor en lo que es gestión de calidad. Y por la tarde, a las 3 de la tarde, luego del receso del almuerzo, vamos a desarrollar dos temas interesantes también. Uno de ellos es 10 pasos para crear una estrategia online de mi negocio. Ustedes saben que muchas de las empresas pequeñas que se inician en el comercio internacional lo hacen también a través del formato online, del comercio electrónico. Entonces, necesitamos conocer y recibir determinados tips o sugerencias o consejos para poder ser competitivos a través de una estrategia válida y sólida a través del canal online o en línea. Y finalmente, vamos a tener a un ex agregado comercial desarrollando el tema mercados emergentes, la oportunidad para productos peruanos. De esta manera, a las 4 y media se va a dar esta charla, vamos a saber cuáles son las oportunidades que nos presentan cada uno de los mercados en el exterior para determinados productos que nosotros podemos exportar. Esta persona, que es el señor Francisco Morales Bermúdez, ha sido agregado comercial en Chile, entonces tiene mucha experiencia en el tema de comercio exterior, además es docente también universitario y nos va a poder a nosotros ilustrar un poco sobre cuáles son las posibilidades que tenemos nosotros, ya sea como idea de negocio o como negocio real, para poder encontrar nuevas oportunidades en el exterior, a través de los mercados con los cuales nosotros hacemos negocios de manera regular. Ya saben que contamos con cerca de 13 tratados de libre comercio, que representa prácticamente el 90% de las exportaciones peruanas. El próximo año vamos a seguir negociando tratados de libre comercio con Turquía, lo más probable es que seguramente se inicie con algunos países de África, de repente con India o con Rusia y con los miembros del acuerdo transpacífico, que son muchos países de la parte de Asia y América. Entonces pensamos que el próximo año también va a ser un año mucho más favorable en el aspecto económico, vamos a ir saliendo poco a poco de esta brecha que significó lo que era la crisis financiera internacional y que nos ha también tocado a nosotros en el sector exportador. Esperamos entonces crecer y sobre todo incrementar nuestras exportaciones en el 2014 respecto a este año que ya se va. Muy bien, entonces quiero dejarlos con David Varedes para que pueda desarrollar esta última parte de cómo elaborar un plan de negocios de exportación. Gracias David, adelante. Bueno, antes de todo, muy buenos días y como bien lo mencionó Edalprom Perú, es una institución que facilita muchas oportunidades, sobre todo presenta oportunidades en el mercado internacional para la promoción de los productos con potencial exportador. Esto es muy importante recordar que los productos tienen que tener potencial exportador porque de esa manera podemos nosotros encontrar mejores nichos de mercado en estos mercados internacionales. Y como bien mencionó Edal, Prom Perú tiene una serie de herramientas, herramientas que va desde charlas de sensibilización, como son los miércoles exportador o los días de exportador en las regiones, capacitaciones. Ustedes tienen los talleres ad hoc que se encuentran aquí en el segundo piso donde se realiza servicios de búsqueda de aranceles, marketing internacional, desarrollo de pedidos de drawback o IGB y una serie de servicios en la cual permiten generar una competencia a las empresas. Y también los talleres especializados que ya son más puntuales. Y esos talleres especializados van sobre todo reforzando muchas veces aquellas debilidades que se encuentran en las empresas para que puedan aprovechar las oportunidades del mercado internacional. Como por ejemplo, y tocábamos dentro de los planes de negocio. El plan de negocio es una herramienta que me va a permitir ingresar a los mercados internacionales porque me va a permitir, sobre todo, realizar un documento paso a paso como yo debo llegar al mercado internacional. Paso a paso como yo debo organizar mi empresa y organizar incluso el equipo de la empresa para que cada uno tenga sus funciones específicas y sobre todo para que exista la responsabilidad dentro de la empresa y sobre todo el plan de negocio me va a permitir delegar. Y hablábamos incluso en las sesiones anteriores de que esta delegación o este conocimiento que se transmite a los miembros o dentro del equipo de la empresa va a generar lo que es el empoderamiento dentro de la empresa para que cada uno de las partes puedan tomar una decisión y una decisión muy importante que va a permitir la rentabilidad del negocio. Ese tipo de decisiones o empoderamiento es lo que muchos consultores o personas especializadas en la gestión empresarial lo llaman el empowerment. Estuvimos hablando que el empowerment iba a ser más que nada la delegación de actividades, responsabilidades y que cada una de las partes sabe el objetivo principal de la empresa. Y eso determina mucho el tema de la visión, de lo que la empresa quiere transmitir y la misión. Y por eso el plan de negocio desarrollaba la parte del plan estratégico porque el plan estratégico nos iba a permitir primero analizar el entorno. El entorno tanto interno y externo. Y ese entorno interno y externo, sobre todo el interno que es el más fácil un poco de reconocer porque son nuestras capacidades para poder aprovechar algunas oportunidades como son las fortalezas y debilidades. Y en base a esas debilidades que uno va determinando va generando tareas. Tareas de trabajo, que puede ser incluso de repente de que no podemos tener una página web, una debilidad dentro de la empresa y que podemos de repente desarrollar una actividad dentro del equipo de que alguien se encargue de la implementación de la página web. Entonces ya esa debilidad pasa a una fortaleza. Utilizando de repente oportunidades dentro del análisis externo como puede ser el caso de PromPerú, instituciones o portales en la cual yo puedo ofrecer mi producto, puedo yo lanzar lo que es la página web y estos portales o otras instituciones pueden promocionar mis productos. Entonces por eso es muy importante sobre todo saber esas capacidades. Ustedes cuando han ingresado aquí a Jorge Basadre, al auditorio, y si ustedes han visto cuando se están inscribiendo, hay una E grandaza, una E que es la ruta exportadora. Y déjenme explicarles que esa E de la ruta exportadora son cada casillero actividades específicas que se desarrollan con la empresa. Y estas actividades incluso nacen de los planes de negocio, porque los planes de negocio al momento de ver qué necesito para ingresar al mercado internacional y qué debilidades encuentro dentro de mi empresa para poder ofrecer una mejor oferta, para poder atender una buena demanda, se van generando actividades como por ejemplo, estudios de mercado, actividades de repente como implementación de una gestión de calidad. Entonces, PROMPERU lo que va a realizar son ofrecer esas actividades, ofrecer esos servicios, en base incluso a las competencias que necesita fortalecer la empresa. Y a eso la empresa desarrolla un test exportador. El test exportador simplemente, y sobre todo sirve mucho para el plan de negocio, dentro del plan de negocio, cuando nosotros estuvimos viendo, hay un capítulo que se llama Antecedentes de la empresa. Estos Antecedentes de la empresa es la historia de la empresa en función de los éxitos y fracasos. Esos éxitos y fracasos que nos van a permitir, sobre todo, hacer una catarsis y nos van a permitir ver qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal y sobre todo registrar esos factores. ¿Por qué? Porque acuérdense de que la historia se repite como comedia y otra vez se repite como tragedia. Entonces, cuando tenemos los antecedentes y tenemos sobre todo especificado qué hicimos bien, qué hicimos mal, podemos nosotros, sobre todo, sortear. ¿Qué significa más que nada? Podemos esquivar algunos riesgos o sobre todo administrar los riesgos, que va a ser muy importante. Ahora, tengo entendido de que cuando ustedes le han entregado la bolsita, la bolsita que tienen ustedes de regalo, dentro de ustedes, en esa bolsa tienen la guía de plan de negocio. Entonces, es una guía muy interesante, muy didáctica. Es una guía donde le hace una serie de preguntas y esa serie de preguntas va donde, cuéntame tu historia de empresa. ¿Por qué? Porque, como le decía, los antecedentes en la empresa va a ser muy importante. Luego le dice, ¿qué es el comercio internacional? Y dentro del comercio internacional hay que tener, siempre viene en claro, cinco factores importantes que no van a permitir el éxito dentro de lo que es las negociaciones internacionales. Y como yo le decía antes, si PROM Perú es un ente facilitador de oportunidades para empresas que tengan un producto con potencial exportador. Y esa palabra clave, potencial exportador, es muy importante. ¿Por qué? Porque potencial exportador va a preguntarse a la empresa, primero, ¿la empresa tiene capacidad para poder encontrar una demanda? Muchas de las empresas muchas veces se preguntan, ¿y a quién le vendo? Dame la lista de importadores, dónde puedo encontrar, etc. Y se van preocupando mucho de a quién le vendo, dónde está el directorio de importadores, cómo puedo vender, etc. Pero si uno no reconoce la tendencia de consumo, uno no reconoce los hábitos de consumo, hábitos de compra, no reconoce quién es el cliente, en función de cuáles son sus deseos, aspiraciones, estilos de vida, entonces, por más lista de importadores que pueda tener, me va a ser muy difícil de cerrar una negociación. Por eso la identificación de la demanda es muy importante y que habíamos hablado que era uno de los principales factores del comercio internacional para que uno pueda tener éxito. ¿Cómo encuentro la demanda con un estudio de mercado o una prospección de mercado? La prospección de mercado, que lo llamamos dentro del plan de negocio, es ya la realización de las actividades en el mercado en sitio. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si mi plan de negocio me dice que hay que ir a mercado de repente español, entonces yo voy a mercado de España, empiezo yo a analizar más que nada una prueba de venta, empiezo a analizar mis productos. Incluso la ruta exportadora tiene un casillero llamado prueba de ventas. Para las empresas que han enfocado su potencial exportador, que ya han identificado a su cliente y que ahora están desarrollando más que nada una fidelización con el cliente y que se pueda colocar ya una negociación futura. Pero la capacidad de encontrar la demanda va a ser muy importante. Y sobre todo los estudios de mercado. Incluso la sesión pasada hemos visto muchas páginas que contienen estudios de mercado. Incluso la página CISEC de PromPerú es una página en la cual me pueden entregar información de guías de mercado, estudios de mercado. Ustedes también dentro de la bolsa tienen una revista de exportando P. Y exportando P les muestra, por ejemplo, productos que se están exportando en quinoa, o sachainchi, o de repente harina de maca, o qué tipo de productos energizantes se están deseando de repente en el mercado internacional. Y eso va a ser importante porque no va a marcar la tendencia. Y esa tendencia con la capacidad de encontrar la demanda va a ser muy importante. El otro factor dentro de los planes de negocio era la capacidad de poder también determinar mi oferta. O sobre todo, más que nada, la oferta. ¿Por qué? Porque puede ser el caso de que encuentre una demanda, pero no tengo de repente la capacidad para poder ofrecer la oferta que me está pidiendo esa demanda. Incluso en algunos casos ya les contaba de que a veces algunas personas emprendedoras empiezan a hacer un plan de negocio, empiezan a hacer ya pequeños contactos con los importadores o con clientes potenciales. Y estos clientes le pueden pedir gran cantidad de volumen. O sobre todo, gran cantidad de repente de productos. Entonces, lo que va a quedar más que nada el importador es disminuir sus fletes, disminuir sus gastos de exportación o para sus gastos de envío, para que pueda ingresar y sobre todo tener un mejor precio competitivo. Pero si nosotros no sabemos de repente determinar la capacidad de producción o la capacidad de abastimiento para las empresas comercializadoras, no podemos concretar esa demanda, ese equilibrio o esa oferta y demanda llamada a la banda invisible por Ana de Smith en ese momento, donde el mejor comprador se va creyendo que hizo la mejor oferta y el mejor vendeador se va creyendo que hizo la mejor venta. Ya no es tan simple así. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el mercado internacional hay mucha competencia en función de los productos, etc. Entonces, una empresa tiene que determinar una buena capacidad de oferta, sobre todo enfocada a una capacidad de demanda, a un nicho de mercado determinante. Pero, ¿qué sucede cuando de repente encuentro muchas empresas con la misma capacidad de oferta o la misma capacidad de producto que les interesa a los importadores? Y a los importadores les interesa comprar una gran cantidad de volumen. Entonces, nace el factor de la asociatividad. La asociatividad va a ser muy importante. Hoy en día hay muchas empresas que se asocian, empiezan a hacer asociaciones, hacen un pequeño contrato, acuerdo, etc. Pero a veces no tienen éxito en las asociaciones. ¿No? ¿Perdón? ¿Pilar? Ya. Hacen, por ejemplo, un pequeño contrato en las asociaciones. Y las asociaciones, más que nada, a veces no tienen éxito porque las empresas se van juntando con objetivos diferentes. Y eso va a ser muy importante. Las empresas tienen que enfocarse con objetivos similares y tienen que enfocarse, más que nada, con una visión compartida. Los alemanes lo llamaban el Watanschau, ¿no? Que era, más que nada, la visión compartida. En el mundo andino lo llamaban la como visión andina. En la cual el Hanan-Kusko, el Uring-Kusko, pero todos tenían la misma como visión en función de ir hacia un punto y sobre todo empujar el mismo coche. Eso va a ser muy importante dentro de la asociatividad. Es como una relación entre una pareja. Se van conociendo primero dos personas y si no tienen un objetivo común, simplemente se va rompiendo la asociatividad. Las empresas también. Ustedes habrán escuchado de repente en el Emporio Gamarra o en Villa Salvador o de repente en la zona de Lima Norte asociaciones que se van formando y que se van muchas veces rompiendo porque no obtienen el objetivo compartido, sobre todo la visión compartida. Y eso va a ser muy importante cuando uno se asocia. ¿Qué es lo que muchas veces piden las empresas cuando quieren asociarse? Muchas veces piden el plan de negocio. Porque el plan de negocio contiene el plan estratégico y si las estrategias comerciales son compartidas, entonces se puede llegar a un nivel en el cual se puede mejorar una oferta exportable más atractiva. Incluso hay casos, como por ejemplo en el caso de Tacna, ProLivo, un consorcio de aceituneros que exportan a varios mercados internacionales. Consorcio de la fruta, consorcio de joyería, por ejemplo, en la cual ellos van enfocándose en objetivos comunes y van diciendo siguientes actividades. Bueno, el plan de negocio, el consorcio determina las debilidades. Primero el tema de estandarización de costos. Entonces se generan actividades para poder estandarizar los costos y se colocan a un tiempo determinado. Acá entre cuatro meses tienen que generar actividades de capacidad de producción en la cual pueden estandarizar los costos. Otra actividad puede ser, de repente, estandarización de la calidad. Todos los miembros de la asociatividad, del consorcio, lo que nos vamos a comprometer es que para cada uno de los cinco meses tenemos que generar una estandarización de la calidad. Y eso va a ser muy importante. Y dentro de la estandarización de calidad o de herramientas de calidad, por ejemplo, ProPerú tiene el programa de buenas prácticas de mercadería y manufactura. El programa de la primera fase 5S, que es una filosofía japonesa para ganar espacio, ordenarse, sobre todo dar seguimiento y que todo esté en su lugar. Yo incluso le comentaba que en 30 segundos yo pueda encontrar, de repente, mi herramienta de trabajo, un alicate. O incluso que cuando yo abro mi escritorio y abro el cajón de mi escritorio, no debe tener lapiceros que no pinten. O sea, generar, de repente, mucho tema de desperdicios. Y eso le decía que era muy importante. A veces uno lo puede encontrar como un poco de que en qué me va a ayudar eso con mis negocios. Bueno, yo les digo que sí les ayuda bastante, porque mejora el índice de productividad. Y el índice de productividad es un requerimiento que muchas veces piden los importadores. En ProPerú sucede lo siguiente. Empresas vienen y llaman a ProPerú y dicen, ¿sabe qué? Tengo un contrato, una orden de contrato y de compra de un importador, pero me dice que me lo va a delegar siempre y cuando yo muestre que tengo implementado una herramienta de gestión de calidad. Y entonces dice, pero la única herramienta que tengo en este momento es buena práctica de mercado de manufactura. O tengo implementado 5S. Entonces, ProPerú, como uno lleva los servicios de ProPerú, le entra la certificación de 5S con la calificación de la implementación de un 80%. Y eso le sirve mucho para las empresas para que puedan marketearse y sobre todo asegurar a los importadores de que tienen una herramienta de gestión de calidad. Porque el importador lo que quiere es asegurarse la productividad. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante. Porque teniendo una herramienta de gestión de calidad, asegurarse la productividad, el importador lo que se va a tener una confianza de que el producto va a llegar al acuerdo de los estándares de calidad especificados en su ficha técnica de orden de compra. Y eso va a ser muy importante, sobre todo. Entonces, la asociatividad puede generar eso. Hay muchas empresas, por ejemplo, que han estandarizado calidad. Otro punto que dentro del plan de negocio a veces se toca en el plan estratégico como actividades o estrategias para implementar, es de repente tener a un solo negociador. Y eso va a ser muy importante. Imaginemos que en una asociación se juntan cinco personas. Cada persona tiene sus cinco agentes de venta. Y aparte, los cinco contratan a una persona que va a negociar por todos. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es ir al mercado internacional, va a negociar por todo el volumen que la asociatividad pueda ofrecer. Y aparte, la asociatividad tiene sus cinco agentes de venta. ¿Qué me permite? Me permite ya no solamente que tengo un solo agente de venta por asociatividad, sino que ahora tengo seis agentes de venta. Esos seis agentes de venta van a colocar ¿cuál es el mejor precio? ¿Mercado nacional o mercado internacional? Empiezan a evaluar costos-beneficios, incoterms, taranceles, etc. Y dicen, vamos a ir al mercado internacional. O el mercado internacional está en crisis, vamos al mercado nacional. Pero el consorcio o la asociatividad funciona cuando tiene objetivos compartidos. Y en la cual, como les digo, estandarizan costos, estandarizan la calidad, mejor nivel de negociación. Y eso va a ser muy importante, sobre todo. Y sobre todo porque también pueden invertir. Ya llegan a un nivel en función de consorcio, donde ya los cinco integrantes empiezan a colocar un pequeño capital para ir a una feria internacional, a una rueda de negocio. Ustedes cuando tengan la oportunidad de ir al Perú Moa, o al GIF Show, o a Expo Alimentaria, o a X Feria, que ustedes de repente ven aquí en nuestro centro de convenciones del Yoki Plaza, donde siempre se realizan ferias de muchos sectores, se van a dar cuenta que va a haber módulo de empresas en las cuales dice el consorcio o asociación. ¿Por qué? Porque ellos han comprendido, por medio del plan de negocio, de que cuando quieren ir muchas veces al mercado internacional y quieren enfocar su nicho en mercado y quieren mejorar una calidad de producto o una cantidad de producto, la asociatividad es una buena alternativa. Pero como les decía, es a veces difícil mantener la asociatividad porque a veces no se tienen los objetivos compartidos. A esto, el cuarto factor dentro de los planes de negocio y también los planes de negocio tienen que contener, son las instituciones. ¿Qué significan las instituciones? Significa más que nada reconocer aquellas instituciones que me permitan facilitar el proceso comercial. Como por ejemplo, si yo soy una empresa que voy a vender un producto de alimentos y voy a hacer en función un producto en conserva, entonces tengo que saber que existe digesa para que me pueda más que nada apoyar en la parte de registro sanitario o cenaza en el caso de un producto objetal o fruta de repente a granel. O de repente si soy una persona que voy a realizar un producto artesanal y quiero asegurar de repente de que ese producto artesanal es más que nada una réplica y no es el originario de una cultura pre-inca. Entonces el Instituto Nacional de Cultura que me genera un pequeño sticker en la cual me permita sacar mi producto del recinto aduanero y pueda llegar al país en destino. O por ejemplo, si quiero yo llegar al mercado estadounidense con un producto alimenticio y Estados Unidos me dice tienes tu registro de FDA y yo no sé que de repente en Perú existe el Departamento de Calidad y hay un especialista en la cual me puede ayudar a obtener registro de FDA. Entonces si yo no conozco esas instituciones que me permiten facilitar o el mismo hecho de certificado de origen, ustedes han escuchado de repente durante todo el año dentro de lo mío como el portador que existen instituciones que generan certificado de origen aquí en el caso de Lima. Y sobre todo, dependiendo, si voy al mercado, por ejemplo, Estados Unidos, no necesariamente necesito las instituciones que me puedan llenar el certificado de origen. Entonces, esos conocimientos de instituciones van a permitir la facilitación para que el producto pueda salir en mercado internacional. Y por eso es muy importante, cualquier tipo de emprendimiento, de idea de negocio en el sector que ustedes encuentren, es importante que hagan un listado de qué instituciones existen que me pueden ayudar. Va desde institutos, universidades, gremios, gobiernos regionales, municipalidades, ministerios, instituciones técnicas como PROM Perú, de repente instituciones incluso privadas o cámaras de comercio, por ejemplo. Entonces, es muy importante que uno haga el listado de las instituciones que me permiten facilitar. Por ejemplo, tienen la Cámara Peruana para el Mercado Norteamericano, Anshan, o la Cámara Peruana Mercado de China. Entonces, son instituciones que van a permitir generar oportunidades y me van a permitir darme el paso para que yo pueda llegar al mercado internacional. Por eso va a ser muy importante cuando en el plan de negocio también mencionan las instituciones que existen que me permitan esa facilitación. Y el quinto factor que siempre tocábamos y muy importante es el valor agregado. El valor agregado que puede de repente, podemos tocar de repente ahí las tres tipos de estrategias que practicaba Michael Porter. Un valor agregado en función de una estrategia de diferenciación puede ser de costos, puede ser de repente de distribución física, o puede ser en función de segmentación. Entonces, eso va a ser muy importante. Va a ser muy importante. Acuérdense que el tema del valor agregado no se amarra con la tecnología ni que de repente con una mejora de capacidad de producción tecnológica. Si no se amarra más que nada con ese plus diferenciador en la cual los consumidores van a optar por el producto o sobre todo porque se va a generar una nueva necesidad. Acuérdense nada más las tecnologías de información de los smartphones o otro tipo de medios en la cual encontraron un nicho de mercado en la cual generaron necesidad en las personas. Igual también, ustedes como de repente recordarán, en la época de los 80, en los 90, había muchos productos que no estaban muy, que no tenían muchos temas registros, certificaciones, el tema de calidad. Pero va evolucionando los mercados internacionales, las exigencias. Y hablábamos de que con esa evolución van creciendo las barreras para arancelarias. Y las barreras para arancelarias son aquellos requisitos, restricciones, regulaciones, certificaciones que piden no solamente a nivel político sino también a nivel comercial. Acuérdense de que las exigencias del producto van a ser exigidas o bien de repente por la parte política. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, los países. Los países pueden decir ¿sabes qué? Todos los productos tienen que tener un registro sanitario. Que es una exigencia a nivel de repente gubernamental que exige el país en destino. Pero también puede existir exigencias a nivel comercial. Como por ejemplo, Altromercato. Altromercato es una institución italiana en la cual ellos tienen que velar de que los productos para un nicho de mercado tengan un certificado de comercio justo. Entonces, yo para poder llegar a esas tiendas y a esos consumidores al cual a ellos les interesa que el producto tenga el etiquetado de comercio justo, entonces se va a generar una barrera para arancelaria en la cual yo tengo que cumplir esas regulaciones o esas exigencias. Por eso les decía las exigencias de producto también van a ser muy importantes y que va a ser sobre todo determinante para que mi producto pueda llegar o no llegar. Entonces, los valores agregados tienen que tener también ese tipo de especificaciones. Desde un tema de imagen corporativa también. Las imágenes corporativas por ejemplo también va a ser muy importante. El tipo de logo, el tipo de color, el tipo de tarjeta, el tipo incluso de catálogo o de ofertas portables, ya sea por medio virtual o por medio físico. Como ustedes se dan cuenta, en el plan estratégico uno genera objetivos. Promocionar mi producto en el mercado internacional. Estrategias por medio de generación de repente de un nuevo nombre comercial o un nuevo logo que sea interesante y atractivo para ciertos mercados. ¿Por qué? Porque de repente, no sé si recordarán de que también hay algunas posiciones cuando hablan de procesos de internacionalización que se ha llevado a cambiar con ese portador. A veces las palabras o la nombre de la marca o la palabra que va designada hacia un país en destino puede ser determinante para que el producto pueda ingresar. Incluso el aspecto de repente de la publicidad también va a ser determinante para ser aceptado o no ser aceptado en el mercado internacional. Entonces, la imagen corporativa que también puede ser utilizada como una estrategia e implementación de imagen corporativa, indicadores, cuántas personas yo he encontrado o cuántos clientes he ingresado o qué países o mercados he ingresado a través del posicionamiento de mi logotipo o posicionamiento de los colores o posicionamiento de mi imagen corporativa. Entonces, va a ser muy importante eso. Dentro del plan de negocio, el plan estratégico y el plan de estudio de mercado va a ser muy importante. Como muestran aquí, por ejemplo, en este pequeño cuadro que he pegado. Este pequeño cuadro más que nada está en función de lo que muchas empresas quieren mejorar sus perspectivas hacia el mercado internacional y los objetivos que pueden implementar para la mejora de esas perspectivas. los objetivos estratégicos y los indicadores. Acuérdense de que toda estrategia tiene que ser medible. Y los indicadores va a ser muy importante y acuérdense que los indicadores no es una regla de paso por paso sino más que nada es una es un indicador que me va a permitir más que nada medir el objetivo trazado. Es simple. Simplemente acuérdense de repente una fracción. En el denominador está el objetivo que quiero realizar y en el numerador se encuentra lo que he realizado hasta el momento. Ese es un indicador y puede ser incluso por ejemplo de repente cuánto gasté o cuánto tiempo me duró de repente realizar una página web y cuánto número de visitantes tengo en función más que nada de cuántas visitas al día puede tener una persona o puede tener muchos clientes en la página web. Entonces los indicadores pueden marcarse o por ejemplo yo les digo en tres semanas tengo que crear tres mil marcos de madera o de repente de ventana etc. y al mes solamente hice mil entonces yo divido mil entre tres mil etc. No va a salir como 0.33 entonces significa alrededor más que nada de un 33% de avance de los indicadores que uno se está marcando. Pero los indicadores van a ser muy importantes para ese tipo de mediciones y sobre todo para el plan de negocio. Por ejemplo la perspectiva financiera uno dice incrementar y consolidar rendimiento de los socios ¿Cómo vamos a incrementar y consolidar rendimiento de los socios? Un objetivo estratégico vamos a optimizar la rentabilidad el objetivo estratégico pero ahí viene la estrategia ¿Cuál va a ser la acción que va a permitir que se pueda optimizar la rentabilidad? Optimizar los gastos o consolidar la reestructuración? Entonces esa estrategia que se va a implementar luego va a ser medido por un indicador en este caso los indicadores que se está utilizando son de los ratios financieros o por ejemplo en función de una perspectiva de los clientes optimizar para nuestro cliente la relación calidad precio de los productos o servicios ¿Qué hacemos? Una mejora de la atención del cliente una mejora de la prestación de servicios o garantizar la lealtad y satisfacción del cliente que van a ser objetivos pero esos objetivos van a tener que ser después reformulados por una estrategia para poder lograr por ejemplo mejorar la atención de los clientes ¿Cómo puedo mejorar la atención de los clientes? Teniendo información dentro de esa atención de los clientes ¿Qué se utiliza ahora muy en día? Que de repente ustedes habrán escuchado bastante lo que es el CRM el marketing relacional entonces la implementación de un marketing relacional la implementación de un CRM en la cual me va a permitir tener ese indicador satisfacción de clientes ¿Cuántos nuevos clientes satisfechos tengo? ¿Y cuántos nuevos clientes encontrados tengo? ¿Y qué puedo fidelizar? O por ejemplo mejorar la prestación del servicio ¿No? Igual también por ejemplo las encuestas ahora imaginemos Promperu le conozco una encuesta a ustedes para que ustedes puedan colocar información y esa encuesta le va a permitir a ustedes de que Promperu pueda mejorar sus servicios lo mismo las empresas realizan encuestas las empresas de productos comerciales de servicios realizan encuestas que le va a permitir sobre todo mejorar esa presentación mejorar el tema y muchas veces se utilizan con ofertas con ofertas de repente de precios de productos entonces eso ya va a ser más que en la estrategia como la empresa va a realizar para que también el cliente se tome el tiempo de poder ingresar información entonces eso va a ser también determinante dentro de las estrategias puede haber perspectivas de los procesos internos por ejemplo lograr flexibilidad eficiencia y alta capacidad de respuesta operativa y qué tipo de objetivos estratégicos va a alcanzar optimizar el proceso de gestión reducir pérdidas en los procesos optimizar mantenimiento optimizar la ejecución del plan de negocio por ejemplo reducir pérdidas en los procesos reducir pérdidas en los procesos significa que yo tengo que más que nada mejorar mi índice de productividad que habíamos hablado ¿cómo reduzco las pérdidas en los procesos? simplemente tenemos un sistema de gestión de calidad teniendo documentado el paso a paso las fichas en función de cómo tienen que realizar el procedimiento de un producto eso va a permitir sobre todo eliminar los desechos una vez eliminados los desechos eliminados sobre todo y aprovechando mejor los insumos yo puedo poder tener un indicador de cuánto yo he reducido de pérdidas en los procesos o en los tiempos solo para comentarle por ejemplo el 19 de diciembre un grupo de 60 empresas se están terminando lo que es la implementación de 5 S y ese grupo de 60 empresas no han pasado las 60 han pasado de repente unas 30 a 35 porque lo que se busca acá es de que lleguen a este objetivo que reduzcan los pérdidas en el proceso y para eso van auditores y empiezan a ver más que nada cómo es el proceso de producción se han implementado las tareas de la buena práctica de mercado de manufactura y se han tenido un puntaje de 80% 80% ya es bastante como para que puedan ellos y sobre todo asegurar para que el importador pueda acceder al producto y eso va a permitirle indicadores sobre todo importantes por eso el plan de negocio tiene que determinar todo eso tiene que determinar ese tipo de actividades o porque las perspectivas de innovación y aprendizaje acelerar el desarrollo de competencia empresarial técnica de liderazgo y motivación de personal ¿para qué? para un objetivo estratégico crear un buen clima organizacional adecuar plataforma de tecnología de información optimizar los procesos inherentes de los recursos humanos sobre todo el tema más que nada del aprendizaje la capacitación el hecho de liderazgo realizar un coaching más que nada acuérdense que el tema del trabajador o más que nada la persona que apoya dentro de lo que es dentro de la empresa es una persona muy importante porque va a generar mejor productividad mejor innovaciones mejores ideas y eso yo les comentaba en la sesión pasada de que algunos expertos en gestión empresarial lo llaman a eso aplicar más que nada el mentoring que el mentoring más que nada es el proceso de que todos aprenden de todos uno puede salir de una idea solamente para poner un pequeño ejemplo ustedes han visto de repente la persona de limpieza cuando están barriendo una pista con una hoja de plátano ¿de dónde creen que salió ese tipo de idea? en función de las actividades que ellos van realizando y dicen ¿saben qué? con esta hoja de plátano puedo reducir el proceso y puedo tener más por ejemplo de mi productividad lo explican al gerente etcétera y se desarrolla implementado en toda la línea de la gente de limpieza entonces el mentoring va a ser muy importante y sobre todo va a permitir esto de mejorar las competencias el tema de capacitaciones el tema de capacitaciones que pueden ser internas las externas acuérdense de que hay muchas empresas que sobre todo tienen la modalidad en función con Senati para poder colocar a un trabajador dentro de Senati y de esa manera pueda mejorar sus competencias todo ese tipo de mejoramiento en las competencias de los recursos humanos va a ser muy importante porque va a permitir esto el clima organizacional y la estrategia es la que yo le he indicado ya puede ser Senati los diplomados que pueden tener una institución una universidad ayuda dentro de ellos pero todo ese tipo de factores va a ser muy importantes por ejemplo una empresa de confecciones una empresa de confecciones se quedó instalada en San Juan de Lorigancho estaba confeccionando etcétera pero él decía de que y ahora último por ejemplo campañas navideñas campañas de repente en fiestas patria etcétera el volumen de productos aumenta entonces necesita tener más que nada persona más personal para poder mejorar su productividad y sobre todo cumplir con los estándares de calidad que le piden los clientes antes la estrategia que aplicaba era la siguiente preguntaba a uno de los trabajadores si tenía un familiar que estaba de repente desocupado y que podía ingresar a la empresa para poder más que nada trabajar en esas campañas a esas campañas dentro de un tema técnico se le llama ventana comercial la ventana comercial es de los productos entonces él veía de que el proceso de aprendizaje o de interacción que tenía que hacer con este nuevo personal generaba una demora entonces ¿qué hizo la empresa? dijo vamos a hacer lo siguiente nosotros trabajamos hasta el sábado a la una de la tarde sábado a partir de la tarde y domingo a la mañana lo que voy a colocar es un letrero fuera de mi empresa dentro de la comunidad y decir que se enseña a hacer ropa para muñeca con los retazos de tela que quedaba entonces se enseñaba a un grupo de señoras y de madres alrededor a que hagan ropa para muñeca y empezaban a practicar en función con la remalladora utilizaban, etc. y hacían ropa de muñeca era como un taller un taller en el cual las señoras ya estaban realizando ¿qué es lo que hizo? cualquier persona interesada etc. practicaba hacer ropa de muñeca le hacía que haga el ploteo para que hagan altizado etc. y puedan cortarlo y puedan colocar así campaña navideña campaña de día de la madre campaña de fiestas patrias aumenta la productividad o un importador pide más llama a esas señoras y lo llama lo inserta en la empresa aumenta sobre todo mejora su capacidad de producción de planta ¿por qué? porque ya opera a un 70% donde opera un 30% ya tiene personal calificado capacitado y en la cual le pueden entregar a la comunidad entonces esa perspectiva de innovación y de aprendizaje son muy importantes le permite estar a fronte de repente de algún tipo de eventualidad o por ejemplo lo que ocurrió en Puno con un plan de negocio las empresas comerciales en Puno de prendas de alpaca realizaban un plan de negocio y decían mi principal problema es cumplir con el tiempo solicitado por los clientes y le dijeron ¿y por qué? porque lo que pasa es que los clientes cuando me piden de repente 10 prendas de alpaca o 40 prendas de alpaca nosotros que estamos al lado del lado de Titicaca donde tenemos ahí las ventas para poder ofrecer a los turistas vamos a una comunidad y en la comunidad están unas señoras tejedoras en las cuales ellas nos realizan más que nada los tejidos de prendas de alpaca en función de los que nosotros colocamos pero el tema está de que esa comunidad no solamente trabaja exclusivamente con una empresa comercial sino trabaja con un abanico de empresas comerciales entonces Juanita o Clarisa Claudia etcétera todas van a la misma señora por así decirlo entonces como va la misma señora la misma señora tiene varios pedidos tiene pedidos por ejemplo de la tienda A tienda B tienda C entonces por eso su plan de negocio había determinado de que el tiempo de respuesta al importador demoraba y por ende se generaba una satisfacción y cuando preguntaban más que nada a las señoras que tejían y que hacían las prendas de alpaca se daban cuenta de lo siguiente de que ellas no se demoraban por un hecho más que nada de que no cumplían con su labor de trabajo sino de que acuérdense de que la labor de producción de tejido es un trabajo por así decirlo como un trabajo extra no su principal trabajo su principal trabajo es cuidar su ganado sus tierras ayudar a los quehaceres del hogar entonces la empresa dijeron mira todos tenemos casi el mismo proveedor todos tenemos el mismo problema acá realizar un tema de innovación de competencias fueron a una universidad dijeron lo siguiente mis trabajadores y las personas que me acompañan dicen que a veces cuando se le enferma el ganado o se le enferma los animalitos deja de tejer porque tiene que cuidar los animales entonces van a la facultad veterinaria los últimos ciclos y para que ellos puedan de repente hacer una campaña y ver más que nada todos los animalitos a veces no pueden cumplir con el tema del pedido porque a veces tienen que cocinar van incluso con la municipalidad para que se pueda generar un tema de comercio popular donde ya tienen el tema de la comida el tema por ejemplo de los niños muchas veces tienen que cuidar a los niños etcétera entonces van de repente de donde la facultad de educación las que estaban más que nada en inicial van y generan un recinto donde las empresas colocaron ahí de su dinero y colocan una especie de más que nada de jardín para que puedan estar los niñitos ahí entonces las empresas comprendieron sobre todo de que mejorando la calidad de vida de los trabajadores mejorando sobre todo aquellas insatisfacciones que puedan tener buscando las instituciones pues solicitar las instituciones van a ser muy importantes va a generar y va a dar cuenta de que el tema de la productividad y el tema por ejemplo de la venta en este caso de prenda de alpaca le va a generar una mejor calidad de vida y un mayor rendimiento no solamente económico sino también social incluso van a estar ellos contentos ¿qué generaron con eso? generaron incluso que puedan calificar para un programa de comercio justo ¿por qué? porque están haciendo prácticas éticas prácticas de comercio justo ¿qué también están realizando de una manera indirecta? comercio participativo porque no solamente es el dueño de la empresa hombre sino también hay un grupo de mujeres que están siendo beneficiadas un comercio por género ¿qué genera eso? genera una identificación así indirecta de nicho en mercado donde los importadores empiezan a decir sí, yo voy a comprar en esta comunidad voy a comprar con otras empresas porque ellos están generando comercio justo comercio por género comercio participativo y están generando sobre todo una mejora social y una remuneración social que me interesa entonces por eso les decía el plan de negocio bien estructurado generando las debilidades que se pueden encontrar mejorando las estrategias van a generar ese tipo de impacto y por eso es muy importante sobre todo el tema más que nada de las competencias y sobre todo dentro del personal acuérdense que su personal en el caso de ustedes de repente que puedan tener una empresa y que tercerizan su competencia no solamente son ustedes y ustedes ya queda de repente delegado a la tercerización sino también la tercerización o la outsourcing que se puede de repente llamar es también importante para ustedes ¿por qué? porque eso le va a mejorar el tema de la calidad del tema maquina aplicando incluso lo que antes mencionábamos un marketing relacional que es maquina la atención del cliente mi cliente es interno mi cliente es externo aplicando un marketing viral el marketing viral maquina es que se va transmitiendo de boca a boca por las funcionalidades acaso ustedes no creen que esa práctica de esas empresas en Puno no genera un marketing viral genera un marketing viral ya en el mercado europeo donde se empezaban a pasar la voz ¿sabe qué? hay un grupo de empresas en Puno que realizan este tipo de actividades y todos dicen wow es muy importante vamos a comprarles todos califican para la institución de altromercato pueden llegar a vender entonces las estrategias se van generando de esa manera y puede ser así de forma conjunta o puede ser de forma individual como hizo esta empresa de confecciones de San Juan de Lurigancho entonces eso va a ser muy importante y hay así una serie de casos en la cual la empresa va mejorando por eso le decía eso también es un ejemplo de valor agregado no necesariamente los valores agregados tienen que ser un producto diferenciador o por ejemplo una nueva tecnología sino pueden ser una buena práctica diferenciador en la cual va a generar acuérdense de que para el futuro hay dos tipos de exigencias comerciales por el lado de los consumidores que están naciendo uno es el CO2 en función de lo que es más que nada la eliminación de carbono en la cual sobre todo están ya exigiendo de que todo el proceso de repente producción o incluso los transportes que ya utilicen no emitan carbono porque eso va a afectar en caso del efecto invernadero etcétera entonces van a exigir de que tenga mi certificado de libre carbono o CO2 o mi certificado de huella de carbono y pueda ingresar al mercado internacional acuérdense que esa solamente hasta ahora es una exigencia más que nada por el lado de los consumidores y de algunos consumidores pero puede darse la práctica que esa exigencia pueda ya pasar a un nivel más que nada gubernamental y en la cual se tiene que cumplir y lo otro es el tema más que nada del comercio por género el comercio por género hoy en día está siendo muy bien relacionado y van tan encontrando nichos de mercados el comercio por género incluso va a llegar a un punto en el cual yo quiero saber dentro de la empresa cuánta cantidad de hombres y mujeres están trabajando cómo es el tema más que nada de los salarios entre hombres y mujeres y sobre todo más que nada la estandarización las igualdades que va a ser muy importante para comerciar entonces incluso existe una organización el OWIT con una organización por ejemplo de mujeres emprendedoras en la cual creo que está en la Asociación Nacional de Industrias en la cual generan práctica de responsabilidad social y acuérdense la responsabilidad social no es el hecho de repente de celebrar a la comunidad una chocolatada o de repente algún tipo de regalo la responsabilidad social es como cuando colocaron el grupo de empresas en Puno donde les mejora por ejemplo el tema de la calidad de vida educación salud etcétera y dentro y dentro del plan de negocio cuando ya pasamos del plan estratégico pasamos del plan de estudio de mercado llegábamos a este nuevo tema que es el plan de operaciones ¿por qué? ustedes de repente habrán escuchado familiares o amigos que dicen ¿saben qué? tengo 50 mil dólares y me gustaría saber en qué invertirlos y me gustaría poner un negocio y seguro de algún de ustedes le habrá dicho a su amigo o a su familiar y qué sabes hacer ¿no? porque ese es el primer punto importante está bien que te guste de repente no sé joyería pero ¿sabes el proceso de producción de joyería? ¿qué de diferente de producto de joyería vas a hacer a las demás empresas? ¿tienes de repente algún tipo de cliente potenciales en la cual vas a colocar? ¿sabes lo que es un baño de rodio? ¿sabes qué significa plata 925 950 entonces eso va a ser muy importante el plan de operaciones más que nada es determinar toda la cadena productiva bueno ahora llamado de una manera cadena de valor cadena productiva cadena de valor es como que nada en función de cómo va avanzando la semántica más que nada de la gestión pero la cadena de producción va a ser muy importante porque de esa manera uno sabe las fases cómo se produce un producto y cada fase si existe un cuello de botella una debilidad y esa debilidad por ejemplo lo tercerizo encuentro a un socio para aprovecharse de debilidad puedo ser de repente yo bueno me gusta la joyería pero soy bueno en tema de diseño pero el tema de repente de producción no soy tan bueno existe nuevamente instituciones existe alguna institución que me enseñe a hacer joyero existe una institución de repente donde pueda aprender por ejemplo el gobierno regional del Callao genera talleres de joyería donde uno quiere realizar están los talleres de joyería que hace el gobierno del Callao o por ejemplo uno quiere aprender de repente filigrama y se va a San Jerónimo ahí en Huancayo o de repente quiere tener una mejor capacitación con sus artesanos va de repente a Catacaos ahí en Piura o va de repente a Coriguasi entonces uno conociendo las instituciones y conociendo la cadena de producción dentro del plan de operaciones va a permitir eso va a permitir sobre todo determinar cuáles son los cuellos de botella cuáles son las que tengo que fortalecer a quién tengo que delegar cuáles son los nuevos socios que tengo que ingresar de todos los productos puede ser de servicio tejidos artesanía incluso de mármol de productos químicos hay empresas que realizan productos químicos no crean que un producto químico es que realiza una farmacia química grande ustedes habrán visto productos por ejemplo como las ceras que simplemente uno lo hace de repente como jugando va comprando insumos etcétera y hace ceras y encuentra uno en nichos de mercado hay empresas que conozco que han ingresado al mercado centroamericano para vender ceras y lo venden a qué lo venden al sector inmobiliario porque los sectores inmobiliarios tienen una parte de un administrador que tiene que generar todo limpio dentro de lo que es el sector inmobiliario donde las personas pagan su dinero entonces van a necesitar insumos y se importa de Perú lo que son las ceras entonces uno va generando nichos comerciales como por ejemplo los productos de biocomercio etcétera cuando realizan de repente un champú hecho de eucalipto un champú hecho de ortiga un champú en la cual contiene de repente un producto en la cual puede generar una funcionalidad nutritiva o energética entonces va uno generando productos así químicos de repente biodiversos o productos de repente innovadores pero uno tiene que saber la cadena de producción conocer la cadena de producción va a ser muy importante y conociendo la cadena de producción es porque yo conozco la ficha de insumo producto por eso viene la frase de zapatero tu zapato ¿no? zapatero tu zapato porque más que nada hay que conocer los temas de producción incluso si me quiero meter en el hecho de calzado de repente puedo ir a Citecal que está acá en San Martín de Porres porque llegando como a la Universidad de Nación de Ingeniería y puedo ver los productos puedo ver incluso los tipos de cuero etcétera que pueden existir y me pueden colocar de repente el acabado hay empresas que realizan por ejemplo compran el tema de los calzados y luego ellos van a Gamarra y en Gamarra existen más que era un prensador compran unas tachas que es una cosa metálica y empiezan a colocar el diseño dentro del calzado y ya van generando un nuevo calzado de repente para Dama con tachas de repente estilo rockero o estilo de repente innovador, alternativo que pueda buscar una nueva mujer urbana etcétera y lo mandan al mercado internacional o lo venden al mercado nacional entonces la ficha de insumo la cadena de producción eso va a ser muy importante porque conociendo eso puedo yo determinar mis costos de producción y los costos de producción también es muy importante determinarlo sobre todo porque me ha permitido tener cuánto necesito como presupuesto para poder producir un producto ahora acuérdense que en el tema de costos de producción y van a encontrar asesores van a encontrar amigos etcétera el costo de producción ha llegado a un tema ya muy filosofal todo el mundo habla del costo ABC el costo de repente por restricciones el costo de repente incluso costos difusos aplicando una lógica difusa ya es un poco ya más más especializado costos de dinámica de sistemas o sea hay infinidad del tema de costos lo más importante dentro por lo menos para plantear y por lo menos un poco determinar la variabilidad que puede existir dentro de los costos es mi materia prima mi gasto de fabricación y mi mano de obra eso por lo menos va a ser más importante en la cual ya luego voy a generar gestiones empresariales que van a optimizar más que nada todo el tema del costos y con ello me va a generar un tema de estándares de calidad de productos servicios eso va a ser muy importante dentro de ello ¿por qué necesitamos el plan de operación? porque se espera más que nada que se bueno acá un poco la introducción de que se deben identificar los insumos utilizados dentro de la fabricación acuérdense que el tema de la máquina del plan de operación no solamente queda para las empresas productoras sino también para las empresas de abastecimiento y nuevamente repito que es una empresa de abastecimiento aquella empresa comercial que puede comprar productos para poder venderlos pero acuérdense de que el plus y la fortaleza de esta empresa comercial es de que esta empresa genera una gestión de calidad para poder encontrar los proveedores importantes que le puedan abastecer esos productos entonces también hay un trabajo hay un trabajo en la cual hay una capacidad una fortaleza de encontrar aquellos proveedores que cumplan a tiempo y sobre todo que realicen la visión que tiene el empresario del producto y eso también es muy importante como yo le decía un plan de negocio que salió y que está en el mercado internacional la prenda de alpaca para perros iba a buscar a los proveedores y ni un proveedor tenía la visión de esta empresaria de que se podía hacer prenda de alpaca para mascotas para perros no compartían lo que le llamaban los alemanes nuevamente el huatachau la como visión etcétera entonces simplemente tuvo que la persona a practicar llevar cursos por ejemplo el tema de tizao prendas para poder colocarlo en diminuto agarrar a su pequeño cachorro y verlo y practicar con él etcétera y ya genera moldes para que se pueda realizar y tercerizar y hacer la prenda de alpaca y ahora está exponiendo en las ferias de Brasil de París y en las ferias de Estados Unidos en las pasarelas donde están pasando los perritos que puede ser de repente ridículo pero es un nicho de mercado muy importante donde hay gente que compra prenda de alpaca para mascotas y que llega a ese nicho de mercados ¿por qué? porque la como visión y sobre todo el tema más grande encontrar a los proveedores encontrar de repente al equipo que comparte esa visión va a ser muy importante generar su plan de operaciones también va a ser muy importante porque si esta persona no genera su plan de operaciones la idea de negocio quedaba ahí y de repente habrá pasado con muchos de nosotros en que tenemos una idea de negocio pero al no identificar el plan de operaciones nuestra idea queda ahí podemos tener una buena idea de negocio pero si no determinamos cuáles son los paso a paso para producir este producto o preguntamos o indagamos por eso las instituciones van a ser muy importantes la idea de negocio muchas veces quedan de repente en la cabeza o simplemente se lo lleva al viento por eso es muy importante el hecho de colocar yo les decía insumos personal y gasto de fabricación van a ser por lo menos los tres elementos importantes para poder empezar y realizar una ficha de insumo producto la ficha de insumo producto va a ser muy importante y la ficha de insumo producto aparte de tener ese tipo de componentes tiene la partida arancelaria del producto y eso también habíamos conversado en la sesión anterior la partida arancelaria que me va a permitir encontrar estadísticas de mercado tanto importación y exportaciones y sobre todo me va a permitir también buscar competidores o empresas que tengan competencias hay que llamarlo mejor así empresas que tengan competencias y no competidores porque si yo busco competidores voy a estar a la merced de lo que va a ser la otra empresa que está sacando etcétera si yo busco una serie de empresas que tienen competencias entonces voy a ver en cada empresa qué hizo de diferente dentro de su empresa qué puedo hacer yo de diferente dentro de mi empresa como qué yo puedo ser reconocida y eso va a ser muy importante si ustedes quieren posicionar el nombre de su empresa tienen que sobre todo determinar cuál es ese plus especial que lo va a diferenciar en el mercado internacional por ejemplo hay empresas comerciales que no solamente venden artesanías y ellos dicen yo no te vendo artesanías yo te vendo diseño de interior con productos artesanales eso le hace la diferencia te puedo colocar en tu habitación en tu comedor etcétera te puedo colocar muchos productos que tú necesitas homenajes que necesitas pero con productos de la selva de la sierra y de la costa artesanales entonces te vende ese plus diferente entonces eso va a ser muy importante cuando uno determina su plan de operaciones y sobre todo la cadena de producción esta cadena de producción pueden ver aquí la alpaca la prenda la artesanía el espargo va a ser muy importante porque la cadena es un conjunto articulado de actividades económicas integradas y cada parte de la cadena tiene sobre todo un tema de costos podemos decir por ejemplo desde la construcción de una prenda o un polo de algodón lo que es la fibra el hilo la tela luego de la tela pasa de repente al corte bueno moldeado corte al armado al acabado y tenemos el polo cada uno una cadena de producción cada uno un mundo diferente cada uno una serie de personas que interviene cada uno unos costos que pueden terminar cada uno unas oportunidades incluso la empresa cuando realiza esta cadena de producción en su plan de negocio dice ¿saben qué? yo me voy a dedicar de repente al hecho de las telas y hay empresas que dicen eso dicen ¿saben qué? dentro de la cadena de producción de repente yo asumo que hay muchos más riesgos de tener el producto final y venderlo por una serie de externalidades que pueda pasar entonces me voy a centrar de repente en la tela nada más entonces generan lo que tema de la fibra generan el hilado generan las combinaciones 20% de repente de alpaca bebé 70% de alpaca adulta y de repente un 10% de fibra sintética entonces van generando esas combinaciones para generar el tema de la tela etcétera en la cual de repente algunas de las empresas dicen este es mi idea de negocio y voy a fortalecer acá o por ejemplo en el caso de las empresas que exportan café las empresas que exportan café cuando ven su cadena de producción hacia atrás hay empresas que se dedican de repente solamente en el acopio del café dicen mi negocio es acopiar café mi negocio es mejorar la estrategia de cómo puedo yo realizar una relación con los agricultores para que me vendan el café de repente verde y después dicen ¿saben qué? de repente hay una nueva idea de negocio voy a colocar de repente una planta de procesamiento para que me entreguen el café seco entonces ya van generando la cadena de producción y ideas de negocio que fortalezcan a toda la cadena de valor por eso yo no se habla así como cadena de producción simplemente se habla de cadena de valor porque cada parte dentro del proceso de armado un producto por así llamarlo genera un valor al producto por eso les decía la semántica puede cambiar etcétera las estrategias son las que van a generar una diferenciación un diferenciador entre el proveedor empresa cliente y eso va a ser porque incluso yo puedo decir ¿saben qué? dentro de la cadena de valor o la cadena de producción yo me voy a enfocar en el cliente yo tengo ya el producto armado yo lo que voy a buscar es buscar clientes y buscar clientes satisfechos porque más vale un sol ganado que 10 soles perdidos ¿por qué? porque entienden de repente tres principios de economía que va a ser muy importante sobre todo mencionarlo ¿no? no existe lonche gratis entonces yo con los clientes no que el cliente se quiera sentar e invitarme de repente a un café o un lonche gratis no, sino que hay un interés por medio tanto de mi parte como vendedor y de su parte como comprador no existe lonche gratis el segundo hay que salir siempre en la foto salir siempre en la foto siempre están en las actividades donde el cliente se encuentra o sobre todo donde están las oportunidades de negocio así de repente sea una empresa nueva no logre una venta etcétera pero salir en la foto es muy importante o porque creen que hay muchas empresas que van a las ferias internacionales y ellos no lo consideran como una pérdida acuérdense que todo tema de repente de desarrollo de fracaso etcétera no es considerar como una pérdida es considerar como una ganancia de un nuevo conocimiento y ya sé que es lo que tengo que hacer para el año siguiente o por la actividad siguiente y mejorarlo entonces salir siempre en la foto me va a permitir eso ¿no? y un tercero tercer punto es la virgen se presenta una sola vez ¿qué significa que la virgen se presenta una sola vez? que las oportunidades se presentan una sola vez y si yo tengo los conocimientos para poder aprovechar esas oportunidades es como que tengo sobre todo mi plegaria para en ese momento decirle a la virgen para que me pueda cumplir los deseos que yo deseo entonces uno puede enfocarse en este lado de los clientes oportunidades estar siempre en contacto con los clientes ¿no? y sobre todo más que nada el hecho de negociar siempre el tema de la negociación por eso uno también dentro de la cadena de valor puede enfocarse dentro de los clientes como hacen las empresas por ejemplo cuando venden Sachaín, Chimaca, Aguaymanto Istecamu Camu muchas veces ellos dicen dentro de mi cadena de valor existe un grupo de campesinos o un grupo de personas agricultores que van a venderme este producto no me voy a pelear con ellos es otro tipo de de repente cadena de valor lo que si voy a generar es de repente recomendaciones mejorar de competencia ¿para qué? para lograr de repente por medio de instituciones por ejemplo imagínense que quiero mejorar el rendimiento de Sacha Inchi en función de Omega 3 entonces hablo con el IAP el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana en la cual de repente debe tener un estudio y generar de repente un mayor rendimiento del producto entonces yo como cadena de valor final ya voy generando hacia atrás qué tipo de cadena de valor puede mejorarse y por ende de repente fortalecer toda la cadena principal de lo que es al final abastecer al cliente entonces por eso les decía la importancia tanto de la empresa como productora y la empresa como comercializadora o como una empresa que genera abastecimientos y eso tienen que entenderlo no se queden con la idea de que una empresa comercializadora simplemente no hace o no coloca un valor agregado diferenciador coloca bastante y coloca bastante cuando entra en la cadena de valor y coloca sobre todo bastante porque una empresa comercializadora en el futuro puede convertirse en una empresa productora porque acuérdense de que también es muy difícil encontrar de repente la visión que yo tengo de mi producto y cómo que mi producto sea desarrollado y va en todos los sectores va desde una señora que hace de repente un cupcake queriendo hacer un queque diferenciador diferente a lo demás y va desde de repente una persona que hace un software que quiere hacer un software diferenciador de repente que resolucione problemas al instante entonces la cadena de valor es transversal a todo tema de las metodologías y bueno se utiliza un tipo de flujo de proceso por ejemplo transporte el círculo de operación el cuadrado de inspección el rombo más que nada de decisión tema de demor almacenamiento entonces ya va a ser más que nada la interpretación cómo yo puedo determinar mi cadena de producción a cadena de valor y encontrar los costos o de repente delegarlos y eso va a ser muy importante como por ejemplo el mate borilado no sé si alguno de ustedes conoce lo que es un mate borilado realmente a veces hablamos del mate borilado y como no se vende mucho o no es muy comercial dentro del mercado nacional salvo de repente por algunas comunidades de donde provenimos pero el mate borilado es un producto en la cual también tienes un nicho de mercado y donde sobre todo puede ser decorativo o puede ser funcional ya hay mates borilados en forma de lámpara ya no es una calabaza seca donde está tallado por un artesano que tenga una aplicación de plata sino ya de un aspecto decorativo ha pasado a un aspecto funcional ya es una lámpara o ya es una cartera o ya es un reloj entonces darle ese valor agregado es lo que yo les hablaba cuando uno ve el tema de la cadena de valor y por la parte del que se abastecen los clientes o que se enfocan los clientes y luego ya uno ve en función de los temas de la producción por ejemplo el plan de operaciones dentro del mate borilado que dice lavado y lijado quemado borilado y tallado viene el proceso de pintado borilado y tallado y luego pulido un control de calidad el etiquetado se almacena el producto y se entrega así tan simple el tema de la producción pero se genera el tema más que nada de una cadena de valor en función del plus qué tipo de producto se va a hacer decorado o funcional eso va a ser muy importante o por ejemplo accesorios de vestir de una alpaca y en todo tipo de segmentación de la idea de negocio de las prendas sobre todo de confecciones el corazón es el desarrollo del diseño no hay que preocuparse de que me quedan copiando el diseño viene gente que me copia etc la innovación y el diseño es tan grande es como acuérdense que sobre todo los que están en el sector de confecciones o de diseño de moda tienen que sentirse como artistas como cantantes un cantante no va a estar reclamando de que ya otra banda se está copiando sus canciones sino va innovando va generando porque sabe que si genera nuevas canciones va a tener mayores ventas y va a poder mejorar su espectáculo lo mismo un diseñador de moda un confeccionista tiene que generar nuevas obras nuevas artes tiene que generar nuevos productos y por eso el área de diseño es el corazón dentro de la empresa porque luego desarrolla una muestra elabora todo el tejido pues en lavado acabado un control de calidad el etiquetado el empacado y ya listo para el almacén entonces la cadena de valor va a generar sobre todo y aparta aquí desarrollo de diseño y cada uno yo que uso yo puedo decir pues lo puedo tracerizar o lo puedo de repente yo mismo armar lo puedo yo de repente contratar a alguien que venga a la empresa y lo desarrolle por ejemplo el caso de artesanía textil selección de la lana hilado lavado teñido tejido acabado control de calidad etiquetado empacado y almacén de producto imagínense esas empresas de Puno cuando ellos veían su plan de operación ellos lo veían así fríamente selecciono la lana compro una una empresa proveedora de lana hacen el hilado el lavado le entrego para acá en el teñido le entrego a una persona que haga el tejido que haga el acabado entrego reviso el control de calidad veo el tema etiquetado lo empaco y lo tengo en el producto pero demoraba y por qué demoraba porque no solamente el plan de operaciones es así tan rígido como una serie de pasos para producir un producto acuérdense que detrás de esos hay personas y esas personas más es muy importante ver su no solamente hay que ver el cliente su estilo de vida sueños añoranzas lo que desea y venderlo también hay que ver los estilos de vida los sueños añoranzas deseos que tiene por ejemplo las personas que le generan un valor a cada proceso y eso va a ser importante por eso le decía las empresas se sentaron identificaron y esta cadena de producción luego empezó a fluir como un agua ya no había de repente recibos dentro de la tubería para que pase el agua sino ya era una cañería muy limpia y donde todo se podía producir y les entrega los productos y todo se beneficiaba la cerámica también cerámica de arcilla elaboración de masa apanado de la masa elaborado hay una serie así de ejemplos que se coloca acá que ustedes lo pueden acceder a la diapositiva dentro de los miércoles exportador estallado en piedra por ejemplo la piedra la piedra de huamanga sobre todo la que se está vendiendo bastante en el mercado internacional pero también existe la piedra en función de la arzanilla de la selva en la cual generan también un tipo de aplicaciones de piedra como las atuillas entonces también generando eso por ejemplo había empresas que decían voy a generar mis piedras de huamanga y muchas veces el producto similar o estándar son piedras de decoraciones o de imágenes religiosas el mercado internacional a veces está saturado con ese tipo de imágenes entonces ¿qué es lo que estaban realizando? están realizando de repente por ejemplo imágenes de duendecillos imágenes de repente de otro tipo de personas o imágenes incluso de repente de personas que son admiradas en el país a donde se va a dirigir entonces ya va generando sobre todo el escuchar al cliente y escuchar más que nada qué son los productos que pueden ingresar al mercado internacional y ustedes ahora si tienen la oportunidad cuando vayan a Ayacucho y sobre todo en Huamanga van a ver que los diferentes tipos de tallados de piedras de huamanga ya no son los convencionales de siempre son los tipos de tallados incluso hay empresas que están aportando al mercado de Argentina y a otro tipo de mercado tengo que también el mercado de Chile tallados de piedras de huamanga pero por ejemplo de un de una estatua así inmensa o de repente de repente para que un tipo de bebedero o ya otro tipo de productos o un Santa Claus la otra vez se vio por ejemplo entonces son más que nada tallados ya que van diferenciándose y van colocando al mercado internacional por el gusto del cliente ya no se entrega de ese aspecto la joyería por ejemplo mezclado de revestecimiento conocimiento del revestecimiento obtención de las piezas relimado montaje de las piedras pulido limpieza abrillantado control de calidad empacado y la entrega entonces se genera bastante por ejemplo hay muchas empresas que a veces nosotros vemos del sector joyería incluso el sector de confecciones y dicen ¿sabe qué? he encontrado una debilidad dentro de mi empresa nosotros le preguntamos ¿cuál es? es el empacado no tengo un envase un embalaje o un empacado que vaya de repente al acorde del producto que quiero ofrecer entonces por eso en la ruta exportadora si ustedes peguen y ven la E gigante van a ver que dentro de la ruta exportadora existe un programa de empaque ¿qué se genera con esas empresas? esas empresas que ya tienen un nicho de mercado ya tienen de repente un mercado en la cual donde se quieren dirigir se trae un consultor el consultor empieza a analizar cada producto y empieza más que nada a recomendarle cuál es el tipo de empaquetado o el tipo de empaque que es importante que puede obtener para sus productos y no solamente para eso sino también de repente para el lado de alimentos cuál es el empaque en función que pueda dar un mejor ciclo de vida una mejor por ejemplo catalización de repente un mejor manejo una mejor administración del producto para que pueda llegar en destino o también por el lado visual para que pueda ser todo ofertado y hay empresas en líneas regiones que han pasado por este programa y han mejorado sus ventas porque muchas veces acuérdense que también los productos para los consumidores finales son atraídos de repente por el tema del empaquetado que se pueda colocar y el diferenciador de ese empaquetado joyería decorativa trucha congelada por ejemplo también tienen tema de trucha hay empresas yo he visto empresas que también están exportando y que dentro de su cadena de producción alquilan a la municipalidad alquilan por ejemplo una parte del lago y alquilan una parte del lago para poder colocar ahí más que nada su acuicultura y para poder tener su criadero de truchas entonces hay por ejemplo en el caso de Huancabelica en el caso de Junín etcétera donde a veces uno dice cómo voy a criar truchas si no tengo no tengo una laguna o no tengo de repente un lugar o un proceso para hacer la acuicultura pero bueno hay alternativas como les decía hay alternativas donde las empresas empiezan a mejorar o por ejemplo las dos toneladas diarias que sacan del auto y que caca el tema de la trucha y que van entregando al mercado de Bolivia entonces ahí uno tiene que intervenir de repente cómo yo mejoro esa calidad de producto y puedo ingresar o empresas que van de repente y empiezan a exportar lo que son las truchas congeladas y le empiezan a llevar al mercado por ejemplo a los países nórdicos entonces los planes de operaciones van a permitir sobre todo ver esas debilidades y esas fortalezas que se encuentran dentro de la cadena de valor conserva de pescado en Chimbote por ejemplo hay bastantes empresas también que realizan conserva de pescado plan de operación de tejido de punto de algodón tejido de punto corte de paños el hilvanado confección el acabado el vaporizado control de calidad el etiquetado y el empacar uno dice es muy sencillo realizar de repente una prenda pero el plus es identificar en esos puntos de realización de la prenda cuál es el diferenciador que voy a colocar el producto y que se pueda de repente posicionar en el mercado internacional hay empresas que han pasado por el programa Planex y han identificado esa cadena de producción han identificado esos puntos y de lo que facturaban de repente de 50 mil soles al año han pasado a 400 mil luego han pasado a 500 mil y han identificado desde que la cadena de valor o la cadena de la parte de producción de repente es muy importante encontrar cuáles son los nichos de mercado o de repente abrir varias tiendas estratégicas o de repente tercerizar o de repente contratar a otra empresa que fabrique dentro de mi hogar o dentro de mi fábrica entonces va mejorando la estrategia donde ellos puedan de repente administrar el riesgo y eso es lo que yo les decía hay que muchas veces administrar el riesgo y buscar las oportunidades dentro de ello tejido plano el tema de calzado entonces como ven hay bastante información respecto a lo que es la cadena la cadena de producción o dentro del plan de operaciones y sobre todo existe un documento en la página de Misetur que son de los planes estratégicos nacionales exportador los PENX y esos documentos tienen la cadena de valores y tienen sobre todo la cadena de producción de muchos productos que se está ofertando al mercado internacional que uno puede colocar o el caso del plástico hay empresas que han hecho un plan de negocio y han dicho ¿saben qué es el tema del plástico? en realidad no es un negocio tan complicado es comprar el tema de la viruta de plástico tener de repente una máquina que pueda eso generarlo como una especie de un pet una pelota luego comprar un inyector que pueda tener el moldeado simplemente coloco y genero lo que son de repente los chauferos o las tazas o de repente los empaques para comida etcétera o las bolsas efectivamente y lo empiezo a vender al mercado colombiano al mercado chileno al mercado ecuatoriano incluso hay otros que colocan un plus en el mercado ecuador el tema de las impresiones o de repente el estampado en las bolsas es muy caro los estampo acá en Perú y le puedo colocar ya con el plus diferenciador de que va a llegar allá ¿por qué? porque la partida de ancillario me habla de un producto hecho de plástico no me habla de un producto hecho de plástico de estampado entonces puedo yo ingresar a América Ecuatoriana y aparte por la comunidad andina etcétera puedo ingresar entonces los planes de negocio incluso de plásticos hay empresas en San Juan de Llegancho empresas en San Martín de Porres que venden incluso hay una empresa por ejemplo que vende el mercado de Bélgica ¿qué es lo que pasa? los belgas lo que hacen venden los alemanes lo que son los baldes de pintura entonces ¿qué es lo que hacen? lo importan de acá de Perú Perú envía los baldes de pintura llega a Bélgica en Bélgica le hacen el estampado y luego de Bélgica le ingresa a Alemania entonces hay sobre todo el tema del sector plástico es muy interesante ¿no? o el tema de metal mecánica por ejemplo hay empresas que han hecho un plan de negocio y han dicho yo vendo locomotoras y vendo palas mecánicas estas palas mecánicas de locomotoras son para la minería entonces uno dice solamente mi mercado es el mercado de Perú porque el mercado de Perú tiene solamente empresas mineras y puedo venderlos a ellos pero pues se dio cuenta de que existe Colombia existe Chile existe Venezuela existe Ecuador que también tienen proyectos mineros y sobre todo de que muchas veces ellos prefieren comprar de repente una locomotora peruana una locomotora de minería unos carritos de minería o una pala mecánica que de repente importara al mercado chino ¿por qué? primero el tema de repente que los más que nada las herramientas el tema del costo el tema del flete los repuestos ¿no? y en el caso de acá con ingeniería de ingenieros peruanos se va llegando a esos mercados y la cual ellos por ejemplo generan con energía continua etcétera y pueden simplemente con una buena batería pueden mejorar la productividad y pueden sacar los minerales que ellos pueden solicitar entonces hay empresas incluso en San Juan de Lirigancho por ejemplo hay una empresa que vende locomotoras y que lo vende al mercado colombiano y uno se dice ¿pero cómo va a llevar una locomotora tan gigante y va a costar una barbaridad el tema de los fletes? parece que está el plan de negocio y sobre todo la locomotora no se vende así como a 10 mil dólares está como alrededor de unos 60 mil o 80 mil dólares pero claro mucho más barato que de repente en el caso de la China que con los fletes sale a unos 100 mil o 150 mil dólares entonces son ideas en la cual se están generando en temas de metal mecánica o por ejemplo el tema de los chasis o el tema más que nada de los equipos para alimentos Villa Salvador por ejemplo cuando hay empresas que han generado un plan de negocio con Perú han querido mandar los hoyos de hornos de pollo a la brasa y decían no puedo mandar el mercado estadounidense porque el mercado estadounidense en los condados hay una ley en la cual no están aceptando productos que tengan utilizando carbón porque eso genera una contaminación entonces ¿a qué mercado voy? entonces el plan de negocio me va a permitir ir al otro mercado ¿sabes qué? el primer punto el pollo a la brasa ¿quién lo come? ¿lo comen los peruanos o lo comen todos los turistas? los turistas no comen pollo a la brasa comen los peruanos los turistas van a comer el ají de allí el escabeche otra cosa diferenciador porque para el turista un pollo a la brasa es un pollo asado que existe en todos lados entonces hay que buscar de repente la comunidad en función de repente similar ya que ir vamos al mercado chileno vamos al mercado por ejemplo ecuatoriano vamos al mercado argentino y donde no hay de repente este tipo de restricciones porque todavía no se ha implementado y vamos a ingresar a esos mercados internacionales entonces hay empresas de la avenida Venezuela hay empresas de Villa Sabor que están exportando los hornos de pollo a la brasa o incluso empresas que venden licuadoras por ejemplo licuadoras industriales para la cadena de hoteles en Centroamérica por ejemplo Centroamérica necesita a veces licuadoras industriales o necesitan por ejemplo parrilleras o necesitan de repente equipos para la cocina y le importan de acá del Perú entonces por eso es muy importante cuando uno habla de la cadena de valor y encuentra en el plan de negocio cuál es ese diferenciador que me puede realizar o las baldosas de mármol por ejemplo que hay empresas que exportan temas de baldosas de mármol y llegan a mercados centroamericanos eso va a ser muy importante porque el plan de operación va a permitir mejorar mis costos como por ejemplo acá acá uno dice el costo de producción de una prenda jersey amarillo que quiero producir 2000 coloco una materia prima por ejemplo que sale 9 soles 50 dos unidad la mano de obra 0.70 y el gasto de fabricación 0.83 y tengo un total de 10.99 los costos totales que son 9.5 por 2000 yo los tengo aquí 18 etc entonces me sale de repente este tipo de gin me sale de repente a casi 22 soles pero uno dice ya tengo la materia prima mano de obra gasto de fabricación aplicando el plan de operaciones y aplicando el cadena de valor ¿qué hay dentro de la materia prima? ¿qué hay dentro de la mano de obra? ¿qué hay dentro de los gastos de fabricación? entonces uno dice bueno antes de colocar este resumen de materia prima tengo que colocar aquellos insumos que ingresan para la realización del producto por ejemplo el RGC el hilo de costura el hilo de nylon el hand tag la etiqueta de estampada el botón entonces voy colocando una serie de como preparar una comida una serie por ejemplo de insumos que necesito para poder armar este tipo de prenda el diferenciador va a ser acá en el tema más que nada de comercio internacional cuál es importado y cuál es nacional ¿por qué me interesa ver esa clasificación? ¿se pueden de repente saber el por qué? para la devolución del drawback ¿si o no? para poder saber cuáles son los productos importados y que me puedan devolver hasta un 5% del valor negociado la medida eso va a ser muy importante la unidad de medida puede ser kilogramos por prenda puede ser metros puede ser unidades pero esa medida va a ser importante porque la medida más que nada va a permitir saber cuánto va a ser utilizado el insumo para poder realizar el gin y el total de producción en base a cabello el costo estimado y el costo unitario y de esa manera con ese tipo de costo porque el costo total en función de los 2000 tengo un total de materia prima 9.50 que es lo que coloco acá no es una materia prima que coloque que va a costar 9.50 sino que hay que saber cómo se cocina esta receta para poder colocar la 9.50 igual en el tema por ejemplo de lo que es la mano de obra dentro de mi proceso de fabricación de este producto existe el corte costura y el acabado que es más que nada mi proceso de producción ¿por qué? porque estoy asumiendo que ya viene lo que es la tela o sea ya me salté el tema de la tela hilo y fibra si no estoy dentro del corte costura y acabados ¿quién realiza el corte? ¿realiza la costura? ¿y qué tipo de servicio es? ¿externo? ¿es directo? ¿o es interno? ¿cómo es la clasificación de los costos? minuto por proceso minuto por proceso o minuto por proceso o de repente por destajo por tipo de prenda realizada etcétera ¿cuánta es la cantidad por ejemplo que se va a demorar en función de lo que es el tema de tiempo? ¿cuál es el valor que se paga por cada tiempo? ¿cuál es el valor del proceso? ¿cuál es el costo estimado en función de los 2.000 prendas? y ahí por eso tengo que por cada mano de obra que se utiliza unos 70 céntimos están invertidos por ejemplo en lo que es esta parte de lo que es mi matriz de costos mano de obra después vienen los gastos de fabricación ¿qué implica dentro de los gastos de fabricación? por ejemplo mano de obra indirecta calefacción luz energía fábrica arrendamiento del edificio en el caso de que tenga que arrendar el alquiler de la fábrica publicidad salario viajes salarios rentas de oficina misceláneos etcétera en función de que son si con gastos indirectos gastos de venta gastos administrativos gastos en la cual pueda yo colocar dentro de ello y cuando yo coloco en función de una capacidad de empresa voy colocando ahí los costos en función del total por el 2.000 voy obteniendo que el gasto unitario sale alrededor de 0.83 céntimos o sea por el total son 1.660 y es por eso que yo puedo obtener de que para la intervención del costo por ejemplo de una prenda que son alrededor de 10 casi 11 soles intervienen 9 soles 50 70 céntimos de mano de obra gastos de fabricación 83 céntimos qué pasa si abro mucho más puntos de venta considerándose la hipótesis que los puntos de venta son puntos donde tengo cliente que ya se vende que son por ejemplo actividad de promoción comercial pasa que estos gastos de venta gastos administrativos como son tan pocos e insignificante imaginemos que lo dividimos entre un millón de prendas van a ser 0 limitan a 0 entonces por ende las empresas dicen yo si abro un punto de venta entre mayor cantidad de producto vendido mis gastos de venta que yo vendo de repente a la persona que va a atender al cliente mi gasto de fabricación la persona que va a administrar al cliente llega a un límite que tiende a 0 entonces por ende puede abrir muchos tipos de venta considerando la hipótesis de que cada punto de venta tiene un nicho de mercado y que se va a vender por eso ustedes van a ver grandes empresas de repente de joyería o empresas artesanales o empresas de confecciones que abren muchos puntos de venta ¿por qué? porque saben que a mayor venta los gastos de venta y gastos de administrativos son cero nuevamente índice de productividad el índice de productividad es la relación entre producto sobre insumos ¿cómo aumenta el índice de productividad? aumentando la mayor venta de productos ¿cómo aumenta el índice de productividad? disminuyendo los desechos de los insumos disminuyendo el denominador aumenta toda la fracción aumenta el numerador aumenta toda la fracción entonces son herramientas que la empresa empieza a gestionar y es como un juego lúdico empieza ¿qué fichatón? ¿qué tipo de carta? ¿cuál es la estrategia? etc. y va administrando de una manera así como jugando a la empresa y eso tienen que entenderlo que si ustedes tienen un negocio tiene que ser un negocio que sea muy motivador para ustedes que no sea un dolor de cabeza nadie quiere de repente un problema más en la vida más que nada quieren de repente un negocio que le va a generar una satisfacción y que la principal razón de la empresa es que le gusta hacer las cosas eso va a ser muy importante más que pensar depende de los problemas de una crisis que no tengo a quien vender etc. si uno se empieza a generar cosas negativas todo va a ir mal y uno sabe que cuando uno cocina por ejemplo renegando la comida te sale horrible entonces es muy importante por ejemplo igual dentro de la empresa uno tiene que estar motivado y los gastos de fabricación y los gastos de materia prima y sobre todo mano de obra va a ser muy importante con eso uno entra en la calidad de gestión exportadora por ejemplo ver los precios de exportación las modalidades de pago que puedan existir por ejemplo la distribución física internacional y eso es lo que yo le decía el diferenciador de un plan de negocios de exportadores la distribución física internacional que yo pueda aplicar el producto para que pueda llegar en el país en destino considerando que dentro de esa distribución física internacional o esos gastos de exportación son gastos de terceros no son gastos míos que significa que si voy a vender un producto como el agua yo voy a cotizar en función de los costos que yo pueda realizar el producto del agua pero luego cuando viene el tema del flete de la estiva del precinto de seguridad los documentos etc son costos que ya lo impone el mercado en la cual yo no puedo a menos que sea el dueño del barco y del petróleo etc puede yo bajar los costos pero los demás son costos externos en la cual ya implica más que nada de unos gastos de exportación y la cual yo coloco en la cotización ya sabes que el operador logístico la gente de aduana me cobra tanto y este es el precio que también está cobrando por el flete y de ahí se empieza a negociar el tipo de incoterra de repente el importador va a decir ah ya entonces veo que de repente tú no tienes alianzas con algunos con algunos operadores logísticos o algunos aduaneros entonces sabes que yo lo asumo yo si tengo de repente alianzas y me van a cobrar un precio más especial ¿por qué? porque los agentes navieros los agentes logísticos los operarios o los agentes aduaneros también ellos para mejorar su capacidad como empresa van a realizar alianzas estratégicas con los agentes navieros ¿qué quiere decir? de que puede haber un agente aduana que puede cobrar más barato ir a Estados Unidos que otro agente aduana ¿por qué? porque las alianzas estratégicas también existen en la parte de servicios por eso la cadena de valor o el plan de operaciones está metido en todos los sectores ellos también van a mejorar su rentabilidad van a mejorar también su mejor servicio al cliente entonces por el lado como empresario que quiero yo vender mi producto al mercado internacional tengo que conocer también a esas instituciones privadas en la cual me pueden mejorar de repente mi atractivo en tema de mis fletes y yo pueda llegar y generar una mejor oferta o una mejor satisfacción para que se puedan llevar los productos al mercado internacional eso es lo que es la gestión exportadora la gestión exportadora mucho más que documentos la DUA más que hablar de los certificados de ingresos de IGESA SNASA registros etc la gestión exportadora es una gestión cuando ya yo empiezo a administrar y ver de una manera estratégica cómo yo puedo delegar porque acuérdense de que es simple muchas veces uno dice ¿cómo se vende un producto al mercado internacional? tengo el producto tengo un cliente le envío a una persona agente aduanero y le digo ¿sabes qué? quiero el servicio integral ¿qué incluye el servicio integral? es tu problema tú tienes que ver cómo llega al mercado un destino pero tiene que llegar con la calidad del producto que se está ofreciendo entonces por eso me va a cobrar y por eso también muy importante y acá en Perú enseña el tema de gestión gestión exportadora por ejemplo ¿cuáles son? ¿qué significan esas siglas cuando me entregan la factura? ¿un LCL? ¿un LCEF? ¿por qué me están cobrando eso? ¿qué significa? y eso va a ser muy importante para la empresa no significa que la empresa sea experta pero sí significa que la empresa pueda entender las abreviaturas las siglas del comercio internacional que era algo que siempre mencionábamos ¿por qué? porque los costos y gastos que ya hemos visto pueden estar determinados y en los gastos de fabricación va a estar por ejemplo desde el hecho de un algodón hasta una prenda va a estar inmerso en todo ello por eso los documentos factura comercial packing list certificado de origen documentos de transportes certificado fitosanitario certificado de calidad todos ellos están dentro del margen de exigencias de producto y por eso ¿cómo puedo conocer las exigencias de producto? cuando cumplo el cuarto pilar de los el cuarto pilar de la potencialidad de factores comerciales ¿cuál es el cuarto pilar? las instituciones no hablamos de instituciones solamente públicas hablamos de instituciones privadas hablamos de universidad como decía gremios etcétera conozco las instituciones entonces yo sé cuáles son los documentos que necesito para poder ingresar al mercado internacional ¿cómo puedo coger un droga? ¿cómo puedo solicitar la devolución de un IGB? ¿cómo puedo de repente yo solicitar un tipo de registro? si quiero entrar a Corea Corea tiene también el registro de la KFDA ¿cómo me hacen el registro de la KFDA? ¿cómo yo lo aprendo? ¿a dónde voy para aprender? acaso de repente existe de repente la universidad agraria un grupo de personas profesionales que hacen los registros de FDA o la Cámara de Comercio de repente de Lima realiza de repente algún tipo de capacitaciones para poder hacer los registros de FDA o existen instituciones que me cobran por hacer registros de FDA entonces ese tipo más que nada de información de instituciones va a ser muy importante y va a ser importante porque me va a permitir cuantificar en función de gastos de exportación para colocar por ejemplo de repente costos variables fijos costos de producto y colocar eso esto es lo que habíamos visto por ejemplo el costo de producto la fabricación pero luego viene el costo del empaque para exportación del etiquetado para exportación del embalaje para colocar un tipo de producto que lo llamamos S-Word producto ya colocado fuera de la empresa pero que puede llevar a la persona porque cumple con todas las normas cumple con todas las exigencias para que pueda sacar y el publicidad buena pueda decir si este producto sale con esto uno puede tener costos de comercialización costos de transporte y seguros internos costos varios el manejo de carga costos financieros otros costos de exportación que pueda colocar y van haciendo el otro tipo de precios de icoterm los costos FOP puerto origen un costo de transporte internacional por ejemplo tengo el costo CFR si es el caso por ejemplo aéreo o costo SIF si por ejemplo es en función más que nada ya colocado el producto en el puerto en destino entonces el tema de los costos de los icoterms también van a diferenciarse en función de los gastos que yo pueda de repente negociar y eso es muy importante dentro de un contrato de compra-venta cuando ustedes establecen un precio de icoterms hay cierto tipo de gastos que pueden ser negociados y otros que solamente más que nada incurren por el lado del importador y otros que incurren por el lado del exportador que sí o sí se tienen que cumplir bajo esos términos de los icoterms pero también hay otro tipo de gastos que se pueden negociar y que se pueden asumir y acuérdense que más que nada un poco del tema de los icoterms es más que nada para administrar los tipos de responsabilidades y riesgos que tienen que tener cada una de las partes y sobre todo para asegurarse de que la mercadería pueda llegar y no exista un tipo de conflictos de repente o de repente un tipo de diligencias etcétera que se puedan conllevar por eso algunos también piden el tema de la carta de crédito yo voy a comprarte si tú me entregas una carta de crédito y ahí viene otro tema porque a veces el importador me dice que era una carta de crédito yo como empresa digo ya voy donde la carta de crédito al banco y luego yo tengo una deuda de repente porque compré una maquinaria y el banco me dice no te entrego la carta de crédito entonces yo digo ahora ¿cómo le digo al importador que no puedo hacer la carta de crédito? entonces hay que ver herramientas en función de las negociaciones pero en Perú tiene un taller dentro de la ruta exportadora que es taller de negociación donde se tiene así un experto en la cual empieza a mejorar el tema de contratos alternativas porque lo que uno tiene que hacer como empresario es mostrarle alternativas sobre todo uno tiene que facilitarle al cliente y darle la seguridad que pueda hacer o también por ejemplo instituciones COFIDE en la cual pueda de repente intervenir como banca de segundo piso o administrar más que nada un tipo de banca comercial en la cual pueda hacer un tipo de crédito o por ejemplo el FOGEM de repente como un tipo de financiamiento para poder yo tener de repente un capital y para poder ingresar al mercado internacional entonces existe existe de repente muchas herramientas o muchas herramientas de sistema financiero que a veces se conoce o que simplemente quedan de lado pues nuevamente las instituciones van a ser muy importantes conocer dentro del sector y el tema de capacitación etcétera va a permitir sobre todo ver los cambios dentro del comercio internacional como bien mencionaba Edal en la presentación hay nuevos acuerdos comerciales que van a venir y como bien yo lo presentaba la sesión anterior cuando vimos la página de la OMC el Perú tiene tantos acuerdos que hay que preguntarle a las empresas si están utilizándolos o no los están utilizando o si saben cómo utilizarlo ¿por qué? porque al final se está generando como una gran autopista y simplemente están yendo de repente pequeños carros del año del 1950 están generando de repente mucho smoke y no están aprovechando de repente la gran velocidad que se pueda llegar a esos mercados internacionales por eso la importancia de repente de conocer esos acuerdos y sobre todo las barreras para arancelaria para esos mercados ¿por qué? porque luego me va a permitir realizar estos tipos los psicoterms por ejemplo estructurar el costo de la empresa si puede ser un tema de precio por pricing o un tema de precio por costing que más que nada determinado en base a los costos o terminado en función de la competencia ¿dónde encuentro precios de los mercados? etc. entonces yo tengo que ver y analizar en función de ese tipo de desarrollo tengo la estructura de costos de exportación y yo les mencionaba incluso solamente unas cuantas personas me escribieron la semana pasada de que en el caso de PROM Perú realiza un pequeño formato de planes de negocio de exportación por ejemplo este formato contiene todo lo que hemos desarrollado entre los módulos antes de la empresa plan estratégico estudio de mercado etc. y sobre todo más aún como les decía ustedes en su bolsa tienen la guía de plan de negocio esa guía es la herramienta de trabajo para armar este formato que se les ha entregado a estos cuatro empresarios y cuatro empresarios que me habían escrito donde uno ya va colocando antes de la empresa la idea incluso acá tienen las herramientas de la ficha para el costeo la ficha para el tema de financiamiento incluso ustedes en su guía de plan de negocio que tienen ahí tienen todo este tipo de presentaciones donde están también la plantilla las preguntas lo que uno puede hacer para poder tener los precios por ejemplo tenemos este tipo de esquema donde uno va colocando el artículo la talla el tema de producto los gastos de portación del precio FAS, FOB CFR CIF DAP DAP o DDP etcétera en la cual uno pueda colocar a eso da que ver por ejemplo cómo ha cambiado de repente la estructura de los costos de los psicoterms eso le va a permitir por ejemplo ver si ustedes realizan un precio de costing a un precio de repente del mercado latente o un precio del mercado internacional en función de su característica de cómo puede colocar nosotros hablábamos siempre en los planes de negocio con las empresas de que existen varios tipos de precios el precio de costo el precio de mercado y el precio psicológico el precio psicológico muchas veces lo que la empresa desea alcanzar que es el precio más que nada en función de qué tan importante para ese cliente es ese producto y en función de qué tan importante es ese producto o ese cliente por ejemplo cómo lo interviene cómo añora ese producto por ejemplo hay empresas que de repente vende ahora ahora último ha habido empresas que están también exportando que son los productos vintage estos productos vintage que son más que nada la moda pasada artículos pasados donde hay personas que de repente tienen el estilo vintage y que quieren ellos añorar la moda del año 50 al año 60 y que están llevándose productos hay empresas por ejemplo que por el centro de Lima ustedes habrán pasado por el centro de Lima hay señores que arreglan reloj los relojeros y hay argentinos que han traído sus relojes por ejemplo relojes grandes cucú ese otro reloj por ejemplo así campanarios que han pasado por toda la parte de la banera etcétera la han traído para que esa persona lo arregle ¿por qué? porque seguramente de repente en el mercado argentino no hay una persona experta que pueda arreglar este tipo de relojes vintage o relojes por ejemplo diferenciados el tema por ejemplo del sector vintage de acá dentro del Perú es tan reducido no existe de repente hay una sola empresa que lo vende de repente a precios muy caros y los otros son de repente productos rematados de segunda pero hay empresas en el mercado internacional que si buscan por ejemplo este tipo de productos que para ellos si el precio psicológico por ejemplo es muy importante donde que pueden pagar de repente productos a muy alto costo y si puede considerarse como un tipo de réplica o de repente que pueden ser de repente patrimonio uno va conociendo las instituciones instituto nacional de agricultura y tiene el etiquetado en función que es un tipo de réplica entonces van utilizando este tipo de herramientas en función de los psicoterms esto es parte de lo que habíamos visto del costo de venta acá por ejemplo ya coloca el embalaje primario el embalaje secundario la utilidad es y bueno ahí la utilidad puede ser en función del costo puede ser en función de la venta dependiendo de cómo quiera manejarse y acá tenemos los precios edward 26.000 27.000 por las 2.000 prendas de los 11 antes era como 10.99 que costaba de realizar el producto coloco el embalaje primario secundario sale alrededor de 11.39 de los 11.39 más la utilidad puedo tener alrededor de un 13.89 lo que es el precio edward ya tengo un tema de utilidad estoy ganando como 5.000 o 3.000 dependiendo de tipo de porcentaje de utilidad que coloco en función de los costos y coloco en función de las ventas es importante ese tipo de capacidad ¿cómo lo puedo colocar? sí ¿por qué? porque me libera de mi punto equilibrio punto equilibrio es cuando no gano ni pierdo pero sí puedo obtener el tema de los costos y un poquito más entonces eso va a ser muy importante sobre todo y luego voy armando lo que es los gastos de fabricación costos de exportación conducción de puerto al aeropuerto almacenaje gastos operativos precinto comisión de la gente aduana otro gasto tengo precios FAS carga y estiva precios FSA o FOB igual tengo acá en esta diapositiva donde pueden tener paso a paso que son los tipos de insumos o ingredientes que se adiciona de gastos de exportación que nuevamente le digo gastos de tercero y que va colocando los precios en función entonces miren desde que una prenda me costó costo 10 soles 90 para que esta prenda llegue al mercado en destino a la puerta del mercado en destino sale 18 soles que quiere decir que hay una intervención casi alrededor de 8 soles de gastos de exportación que gastos incluso uno dice es caro y por eso viene el tema de la negociación donde el importador dice ¿sabe qué? véndeme a FOB ¿por qué? a FOB son 14 soles o sea hay un incremento de 4 soles o alguno dice ¿sabe qué? no, véndeme solamente a un tema más que nada de FAS donde hay un 4 soles o un tema de export nada más donde hay unos 3 soles aumentados pero si se dan cuenta de unos 13 soles a unos 14 soles no hay mucha diferencia y uno dice de unos 14 soles a unos 15 soles tampoco no hay diferencia y así uno aumentando de unos 15 soles a unos 18 soles tampoco hay diferencia incluso acá hay un tema de derechos e impuestos en el caso si se tiene que pagar el tema del arancel aumentado también el tema del IVA del impuesto al valor agregado que pueda colocar el tipo país o incluso si va de repente a una región dentro de ese país en la cual de repente está exonerado el IVA así como por ejemplo en el caso de Perú ustedes saben que en el caso de Perú por ejemplo hay regiones sobre todo el tema de la selva en la cual no se paga el tema del IVA están exonerados imagínense de que ese producto que trae ese empresario que está en la región de la selva trae de afuera ese producto va a llegar y no va a pagar IVA por un tema más que nada de que tiene un tema de beneficios que es más que nada el beneficio del PECO Perú-Colombia o más que nada el beneficio del pacto amazónico entonces eso va a ser muy importante que uno conozca los tipos de estrategias para poder ingresar luego en todo caso hacen su tema de devolución de IGB que también PromPerú tiene talleres de devolución de IGB tiene talleres de contabilidad tiene el taller ad hoc todo ese tipo de talleres ya para el próximo año pues estén bien atentos en la página de PromPerú siempre desarrollan muchos de los talleres son gratuitos aún no tienen un costo mínimo de 20 soles y son 20 soles por 40 horas en la cual me enseñan cómo hacerle devoluciones cómo puedo solicitar el drawback entonces o incluso tenemos un departamento de facilitación el departamento de facilitación tiene un servicio para las empresas que se llama drawback asistido donde va un consultor a la empresa y le asiste para que pueda obtener su devolución del drawback y le coloca hasta un file etcétera como para que presente ventanilla y ya pueda obtener claro obviamente lo que hace el consultor primero hace un diagnóstico porque ha pasado también en caso de muchas empresas que dicen yo he pedido mi devolución del drawback y la zona me dice yo he pedido mi devolución del drawback por 2.000 dólares y la zona me dice que le debo 4.000 dólares entonces me dijo y sabes que los 2.000 dólares que te iba a deber ya lo tengo acá más bien pásate 2.000 dólares que te tengo ahí en función de deuda entonces va a ser muy importante de repente el hecho de cómo yo de repente genero mi diagnóstico y veo si puedo yo solicitar el tema del drawback puedo yo acogerme o tengo que estar siempre en mi contabilidad al día y eso también es un tema y una recomendación la contabilidad no solamente tiene que ser utilizada para un pago de impuestos la contabilidad tiene que ser usada para tomar decisiones porque con la contabilidad uno puede tener ratios financieros indicadores financieros y estos indicadores financieros me van a permitir para mí medirme si soy competitivo y es un tema sobre todo muy interesante la competitividad empresarial es la medición de las estrategias implementadas que se reflejan en los ratios financieros cualquier estrategia o plan de acción que ustedes van a terminar en su negocio al final se van a reflejar en los ratios financieros en su rentabilidad si esa estrategia fue adecuada fue administrada fue implementada y me genera ganancias y esa ganancia lo reflejo en mis ratios financieros soy competitivo eso va a ser muy importante acuérdense de la competitividad no se amarren con la competitividad de cómo lo define Michael Porta cómo lo define el foro de competitividad de Suiza la competitividad es tropicalizada ¿qué significa? la competitividad tiene que ser tropicalizada en función de cómo yo como empresa peruana puedo ser competitivo porque si ustedes se ponen a de repente a compararse las empresas de confecciones con GAP o con Theory o se empiezan a compararse de repente con otras grandes empresas obviamente la competitividad por ejemplo ellos están mucho más más grandes que nosotros la competitividad queda un tema más que nada de la estrategia por un plan de negocio que yo aplico reflejada los indicadores y ratos financieros y esos indicadores y ratos financieros van a permitir sobre todo ver si somos competitivos o no con ello la estrategia de modalidades de pago factura de exportación incluso hay siete herramientas financieras en la cual utilizan el factoring entrego la factura me dan un tema de adelanto hay un tema de beneficio por un lado de ambas partes son estrategias que uno puede utilizar y que uno tiene que pensarlas la póliza seguro que me puedan colocar las cartas finanzas incluso para el tema de repente de un tema negociación lo que sí siempre les recomiendo es que a todas las empresas de que nacida la empresa tienen que realizarse una vida financiera la vida financiera y una vida y no solamente una vida financiera sino también tienen que realizarse una vida contable vida financiera vida contable va a ser muy importante siempre tengan en cuenta eso la contabilidad y las finanzas van a ser importantes porque van a permitir sobre todo poder llegar al mercado internacional el plan de negocio es como una persona por ejemplo yo les pregunto de una persona ¿cuál es lo más importante? ¿la cabeza o el corazón? por ejemplo superman estuvo cabalgando se cayó se golpeó la cabeza y está paralítico entonces la cabeza es muy importante por ejemplo lo que han leído de repente el arte de la guerra decía tú ataca a tu enemigo más que nada en la cabeza se nota que es en el corazón Sócrates decía la ley más que nada la teoría del silencio yo no digo nada me quedo caída en una negociación ¿acaso no se va a alterar la otra persona porque no sabe mi decisión? si es verdadera o es falsa entonces la cabeza es más que nada la idea comercial dentro del plan de negocio es el estudio de mercado el corazón y toda la parte por ejemplo el cuerpo es toda la gestión empresarial los brazos es el plan de operaciones porque es lo que va a generar la fabricación de producto y las piernas es el plan financiero ¿por qué? porque eso me va a permitir encaminarme y me va a permitir llegar a mi destino por eso es muy importante todas las partes del cuerpo son muy importantes ¿por qué? todas las partes importantes pero todas dirigidas por el tema de la cabeza la cabeza sobre todo que es la idea comercial el estudio de mercado va a permitir que todo se logre y sobre todo teniendo unas buenas piernas un buen respaldo financiero contable va a permitir que yo me dirija y pueda llegar a los mercados internacionales ¿por qué creen que hay empresas de repente que tercerizan muchos productos o que compran a proveedores y que venden al mercado internacional y una dice pero ¿cómo esta empresa está vendiendo si no tiene ningún terreno en ningún lugar? ¿por qué tiene una capital? sobre todo tiene una idea de un buen negocio como cabeza y tiene incluso de repente unas buenas piernas que le permite llegar hacia mercados internacionales ¿no? entonces es muy importante sobre todo ello que se establezca cuando uno quiere realizar tipos de conocimientos ¿no? por ejemplo saber los documentos de embarque la forma de pago el antado diferido el mixto si uno abre una duda dentro de la página Sunat hay un punto ahí que realiza modalidades de pago dice 1, 2, 7 el 1 significa directo el 2 significa diferido y el 7 significa mixto entonces uno ya sabe cómo este importador o este exportador está transando en el mercado internacional y cómo es el tema de los pagos que se están realizando y uno empieza a realizar cómo después me puedo ganar con la confianza con el importador ahora ¿quién me asegura de que el importador me va a pagar mi producto o quién me asegura de repente? ahí vienen las instituciones por ejemplo si quiero yo hacer negocio con una empresa colombiana la empresa colombiana para hacer negocio con algún tipo de empresa extranjera tiene que estar inscrita en una cámara de comercio entonces si la empresa no está inscrita en la cámara de comercio no puede hacer negocio si quiero hacer una empresa o negociar una empresa con una empresa brasileña la empresa brasileña tiene que tener un permiso para importar si no tiene permiso para importar entonces no puedo hacer negociaciones entonces hay que ver el tema de las exigencias en el caso de Perú por ejemplo alguna exigencia debe tener solamente un RUC y tener un producto con una oferta exportable entonces hay que ver por ejemplo cuáles son también por el lado no solamente quedarnos en la parte del plan de negocio como de mi producto hacia el mercado afuera sino ver por la parte del plan por ejemplo no de negocio de exportación sino el plan también de importación cómo puede importar esa persona y cómo yo puedo facilitar para que esa persona pueda ser entregada a la mercancía y en base por ejemplo a la mercancía el tema del cobro cómo puede ser de repente este tipo de definiciones coloco varias definiciones para que ustedes puedan tener dentro de la parte del plan de negocio o los riegos es muy interesante la guía que ustedes tienen ahí en la mano porque si ustedes llenan como un diario una agenda etcétera todo el tema más que nada de costos etcétera incluso hay páginas web hay links por ejemplo en el plan de operaciones por ejemplo un link en YouTube donde ustedes pueden ver más que nada ahí el proceso de producción de un producto creo que es una cenámica chilucana tiene el tema de un paso a paso como un tema de carta de crédito ese tipo de guía como le dice es una guía que le va a llevar paso por paso más el documento de work que ustedes tienen ahí que se lo ha mostrado para poder llenar ustedes su plan de negocio y colocar tipos de distribución física intermodal o de repente aérea marítima condiciones de venta que pueden tocar en la distribución física internacional la distribución operativa que se puede obtener dentro de ella los envases y embalajes en internet existe una guía de envases y embalajes hecha por el ministerio de comercio exterior y turismo en DeminCetur usted coloca en un buscador guía de envases y embalajes y ustedes tienen ahí información de cuáles son los envases y embalajes incluso algo muy importante la lista de proveedores o una lista recomendada de proveedores que me puedan entregar envases y embalajes es importante sí porque a veces nosotros tenemos una empresa y queremos comprar cajas cajas de cartón para colocar mi producto ¿a dónde voy? uno dice voy de repente al Callao o voy de repente por Quilca y puedo tener de repente esos proveedores otros dicen ¿saben qué? en la plaza en la plaza de Bolognesi donde está más que nada hay más que nada una asociación de señores por ejemplo que son invidentes y muchas de esas personas ¿cómo creen que ellos realizan de repente actividades económicas? y muchos de ellos por ejemplo realizan también a veces tipos decorativos artesanía o también realizan por ejemplo cajas hay empresas que compran por ejemplo cajas a un grupo de personas que pertenecen al tipo de institución entonces que genera responsabilidad social comercio participativo comercio justo y se genera sobre todo muchos beneficios al momento de exportar esto es sacado de la guía de envases y embalajes de mi institución entonces pues les decía pueden ustedes ingresar a internet y tener toda la información de este tipo de guías que existen para cada tipo de producto que ustedes puedan desarrollar diagrama de fabricación de cartón corrugado algo muy importante dentro del plan de negocio dar los riesgos operativos el comprador al país y el operador logístico ver el tema de riesgos acá se analiza lo que es el análisis PESTA factor político económico social tecnológico acá el comprador análisis del mixed marketing ver el tema de producto plaza promoción este precio el operador logístico acá análisis más que nada del entorno saber recomendaciones conocer esta gente aduanas esta gente operador logístico porque esta persona es el que va a llevar mi producto entonces yo tengo que asegurarme que lo lleve al tiempo exacto al tiempo determinado y como existe mucha oferta dentro de ello entonces existen muchos competidores y existen muchos nuevos servicios diferenciados que pueden tener por ejemplo de repente existe un operador logístico que a mi producto le colocan una refit y este refit es un tipo de radiofrecuencia que me va a poder determinar y yo por una página web puedo saber donde se encuentra mi producto que parte por ejemplo está hay algunos que incluso hacen alianza para ver líneas marítimas para llegar de una manera más rápida hacia un punto de destino y por ende los costos y los tiempos son mínimos por eso el tipo de información de modelo de cotización que también tienen ustedes incluso en su plan de negocio va a ser muy importante para que ustedes puedan colocar y el tema de análisis financiero como les decía el análisis financiero va a ser la representación de las estrategias que yo haya realizado y como se reflejan los indicadores financieros sobre todo el tema de ratios de liquidez de gestión de endeudamiento rentabilidad y algo muy importante el punto de equilibrio gano o pierdo cuanto es de repente el punto de equilibrio y todo eso se puede formar con lo que ya venimos nosotros desarrollando lo que es el costo de producción teniendo un costo de producción teniendo un análisis del mercado para poder saber de repente la demanda futura yo puedo realizar lo que es el presupuesto maestro y con el presupuesto maestro yo puedo analizar sobre todo cómo va a ser mi flujo de caja proyectado mi estado de pérdida de ganancias en función de este tipo de análisis también de balance general estado de pérdidas y ganancias puede ser proyectado y yo puedo también obtener mi rentabilidad en el negocio por ejemplo acá tenemos varios ejemplos en función de balance general un balance general comparativo por eso le decía háganse una vida contable la vida contable me va a permitir poder tener los retos financieros para poder saber si he sido competitivo o no y puedo yo comparar año 1 año 2 en función de eso puedo comparar también los estados de ganancias y pérdidas año 1 año 2 y en función de eso yo puedo hacer los análisis verticales incluso en la guía que ustedes tienen les desarrolla les explica de una manera muy didáctica cómo se hace un análisis vertical cómo se hace un análisis horizontal y qué me permite y qué voy a obtener con ese análisis horizontal y vertical qué tipo de estrategia sobre todo dentro de ello y los ratios de liquidez que también están escritas dentro de ahí tenemos las definiciones dentro del documento por ejemplo del documento Word tenemos ahí toda la parte más que nada del tipo de los ratios financieros etc. acá tenemos lo que es para que ustedes puedan colocar los ratios financieros liquidez corriente capital de trabajo entonces todo tipo de fórmulas nos va a permitir sobre todo y también la interpretación para qué me sirve y qué tipo de insumo necesito para que se puedan generar los temas más que nada de este tipo de reivindicador rentabilidad eso va a permitir sobre todo de que la empresa sea competitiva y sobre todo implementar y hacer seguimiento hacia el plan de negocio que ha sido realizado o implementado es un plan de negocio importante y sostenible y acompañado con el punto de equilibrio en la cual va a permitir un costo muy determinante el plan financiero también más que presentar aquí el plan financiero ustedes tienen acá también el plan financiero que van a hacer más que nada con el presupuesto maestro presupuesto maestro es igual a presupuesto operativo más presupuesto financiero el presupuesto operativo nace con el presupuesto de venta y es por eso que yo le decía en la sesión anterior de que la medición de mercado va a ser importante porque me va a permitir alimentar mi presupuesto de venta un presupuesto de venta importante para tener mi presupuesto de venta de producción mi crédito bancario hay una fórmula que ustedes pueden también acceder con ese crédito bancario como es mi tasa de interés etcétera hay mucha oferta dentro de ello ver qué tipo de banca utilizo o de repente de caja de repente municipal etcétera que me pueda obtener unos buenos intereses que no me agarren como la soga del cuello sino que me permita de repente mejorar y puedo tener los costos de venta proyectados el estado de ganancia de pérdidas proyectadas su caja proyectado y puedo realizar mi valor actual neto o tier que sobre todo esta herramienta me va a permitir saber si mi idea de negocio ha sido factible o no es factible si se puede implementar no se puede implementar y sobre todo ver en maquina el análisis de que alguien tiene que ejecutarlo y por eso es muy importante que le decía el análisis del equipo y bueno para terminar solamente le quería decir acá que también en esta diapositiva tienen ustedes un ejemplo de un plan de negocio por ejemplo tienen este caso de una empresa de alpaca donde se desarrolla su test exportador desarrolla su plan estratégico desarrolla su estudio de mercado desarrolla su plan de operaciones y desarrolla su plan financiero en la cual ustedes pueden observar pueden ver cómo paso a paso de repente se puede desarrollar un plan de negocio o cómo pueden ustedes también presentar la idea del plan de negocio y como les decía esa guía que tienen en su bolsa va a ser muy interesante y los que quieran acceder de repente al formato ya para al formato ya editable para que puedan desarrollar su plan de negocio etcétera me escriben simplemente a este correo este correo que se muestra acá que es el de paredes para que puedan acceder al formato y ese formato la guía de plan de negocio que ustedes tienen le va a ayudar y sobre todo ahora que enero y febrero son meses así que nos permite mejorar y pensar y planificar va a ser muy importante que tengamos y empecemos de repente el 2014 con un nuevo plan de negocio o una idea y ejecutarlos y sobre todo cualquier tipo de 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 repente de información que deseen ahí está PromPerú como les decía PromPerú más que nada es un ente facilitador de oportunidades y sobre todo con las capacidades que ustedes puedan determinar ok más bien yo les agradezco por su atención y eso es todo muchas gracias gracias